¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues ahí mismo, no sé, pero las cosas se encajan, ¿no? Es como, ¿qué tiene que ver la suegra en la relación del esposo y la esposa? Ahí está. Si no hubiera sido por la suegra, pues no estuviera la esposa, cosas así. Entonces, ¿qué tiene que ver la canción con lo que nosotros estamos? Pues nada más, nos dio ganas de ponerla y ya, así de simple. Así de rebelde amanecimos hoy día, sábado. Yo sí sé por qué, yo sí sé por qué, porque es uno de los cantantes favoritos de este señor, por eso la puso. Todo tiene una razón de ser. Pero es muy creído ese, es muy creído. Tiene buen talento, pero es muy creído. No, yo pienso que no le gusta dar entrevistas a medios, no solamente a uno, a otro, a nada. Ni a medios, ni a completos, a nadie. Sí, a nada, nada. Y eso hace de que este talento, que es Marqués, el que estamos hablando, no sea su talento explotado a nivel internacional, porque para mí, para mí, dentro de los cantantes, por lo menos de esta nueva generación, es el cantante más fuerte. Mucha calidad tiene, es productor, el mismo produce su música, el mismo canta, el mismo todo, ¿no? Entonces, es un cantante completo. Más allá de Juan Fernando Velasco y de los otros cantantes que ya ni me acuerdo, pero este de aquí, este de aquí sí tiene un valor más agregado. Pero él tiene esa cuestión. Incluso decía que se iba a retirar de la música, no sé, tan joven. Mira tú. Tan joven y decepcionado. No sé, no sé qué pasó. Buenos días con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día que estamos 10 y 20. Lunes, iba a decir. Ya ves, clase, digo lunes. 10 y 20, estamos 20 el día de hoy. 20 de este mes de agosto, mes de las artes, donde nació este caballero. Y gracias por estar con nosotros. Buenos días a Karen Ponce, ahora sí con el saludo formal. Buenos días, Over. ¿Qué tal a nuestros queridos oyentes que amanecen escuchándonos? Gracias por acompañarnos un sábado más. Gracias por estar con nosotros para informarse, para escuchar todo lo que pasó en la semana en cuanto a lo político, en cuanto a seguridad, que ustedes ya han de saber un poco cómo está la situación. Sin embargo, pues, noticias buenas, 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 buenas. Noticias buenas como que buenísimas, no tantas, o quizás casi nada, o nada, por no decir, por no ser tan negativos, porque por aquí me hablan si soy muy negativa. Siempre quieren que tenga actitud positiva, pese a todo. Pero bueno, aquí estamos. Estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Hay noticias positivas, noticias negativas. Hoy día Tigrillo está, bueno, esta semana está Tigrillo de fiesta, y hoy día hay un desfile cívico a las 10 de la mañana. Y lo más bueno de todo eso es que al finalizar el desfile hay una rica tonga. Espero que nos traigan la tonga, porque yo recuerdo que el año pasado esperé la tonga. Nos ofrecieron, sí, no pudimos comerla. Bueno, bueno, no, 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 a mí no me ofrecieron, pero bueno. A mí sí. Estuve esperando la tonga y nunca llego. Esperemos que este año se llegue la tonga o que no se la coma nuestro compañero de Darwin. Dice Darwin que no llegará porque va a pies. Entonces como va a pie, no va a poder traer eso. No va a poder. No, pues ahí, o sea, él viene en el carro y se la viene comiendo. Las nuestras, obviamente. No, casi no come. No, no, para nada. Él no come. Él, él, si quieren donarle por ahí una cucharadita de comida, él está dispuesto a recibirla. Bueno, nosotros... Más adelante con Darwin se daño a propósito, revienta las ventas. Así que estaremos en conexión directa. Presentamos, Karencita, y ahora sí desmenuzamos todo lo que tenemos para hoy. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Como quien en la mesa tiene servido varios potajes, nosotros vamos a comenzar a armar ahorita nuestro taquito para comernos. Acá sería una especie de tonga, no sé. Claro, una tonga... Porque el taquito es más mexicano. Sí, sí, sí. ¿Cómo me va a decir? Bueno, ya, acá vamos a armar entonces la Fanesca. Listo. Arreglado el relajo. O sea, yo no comprendo. Se me va de México a la sierra nosotros siendo manavas. A ver, Karen Ponce. Estoy hablando de la Fanesca manavita, no serrana. Eso no se llama Fanesca. Eso se llama biche. Esta niña no conoce. No, 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 no. Bueno, ya después, en corto vamos. Porque si no, salimos peleando al aire y no vale que los oyentes escuchen la pelea. Porque hay una Fanesca serrana y hay una Fanesca manavita. El biche es otra cosa. ¿Y en qué consiste supuestamente su Fanesca manavita? No, después hablamos. Porque ahorita no es necesario. Cuando sea, cuando llegue el momento hablaré. Bueno, la cuestión es que nosotros tenemos información de todo un poco. Variada, sí, correcto. Claro que sí. Yo cuando fui al campo, hace tiempo, ya en Frejoles, en Flavio Alfaro, nos invitaron. Venga, que es algo sencillito que va a haber. Y era una mesa así como de dos, de tres metros de larga por un metro de ancho, una cosa así. Y había de todo. O sea, de todo lo que tú quisieras comer. De todo. Desde queso, desde chancho, desde gallina, todo. Solo para decirle que eso no se llama Fanesca, señor. Pero bueno, seguimos con la información. No, estoy diciendo que soy Fanesca. Estoy diciendo que hay. Por si acaso, por si acaso, porque usted me viene a meter la Fanesca aquí en Manaví. A nuestros queridos clientes deben de estar decepcionados de escuchar tremenda barbaridad. Pero bueno, nosotros... Mande un mensaje, si usted conoce la Fanesca manavita, señora. Señora que está en casa. A ver, señor y señora que está en casa, queridos clientes que nos están escuchando, si usted la conoce como Fanesca manavita, chévere, explíqueme qué tiene. Eso es correcto. Pero si cuando usted me explica lo que tiene y se parece al biche, pues le voy a decir lastimosamente que eso no se llama Fanesca. Fanesca es biche, una cosa. Fanesca es biche. Fanesca es biche. Claro que sí. Ahora sí, vamos a informarles a ustedes una noticia que se dio a conocer en horas de la noche ayer, que yo me quedé guau. Realmente la justicia se maneja de manera, no sé... Selectiva. Selectiva. Claro. A bichete. Pero bueno, hay que admitir pues que nuestro querido exalcalde Jorge Yunda... Claro que de Quito, ¿no? Porque ¿a dónde Yunda fue alcalde del Carmen? Sí, de Quito, obviamente. Tenía por ahí sus cositas. Pero bueno, la cuestión es que él dijo que se iba a lanzar como candidato a alcalde de Quito. Pero el día de ayer, pues, ¿qué pasó? La noche del viernes 19 de agosto, el precandidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, perdió sus derechos políticos, lo que trunca su reciente anuncio de volver a la contienda electoral en 2023. Esta fue una decisión tomada por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, si a mí me sacan... Bueno, no sé, ¿no? O sea, yo sé que quizás habrá personas que lo quieren y todo es la cuestión, ¿no? Pero no sé, yo por dignidad, yo no vuelvo. Obviamente, pues, hay otros que les gusta... Ser masoquistas. Ser masoquistas. O sea, cachas, no te quieren. Loco, cachas, no te quieren porque sigues ahí, ve. Entonces, sí, lastimosamente le pasó esto a Jorge Yunda, el exalcalde, confirmó este hecho a través de su cuenta de Twitter, en donde señaló, me han quitado mi derecho a ser candidato, pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, y gracias a Quito por el respaldo. Recordemos que Jorge Yunda oficializó su candidatura para la alcaldía de Quito la tarde del miércoles 3 de agosto. Lo hizo tras primarias desarrolladas por los movimientos que conforman Alianza Juntos por la Gente, Pachacútic, Pueblo, Igualdad, Democracia y Mover, antes que era, pues, Alianza País. Jorge Yunda fue alcalde de Quito desde el 14 de mayo de 2019 hasta su destitución el 29 de septiembre del 2021. El exburgo maestra actualmente es procesado por el presunto delito de peculado por supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR para COVID-19 durante la pandemia. Al momento usa un grillete electrónico. También afrontaba un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, esto por una denuncia de Santiago Guarderas ante una infracción electoral grave. Ahora, ¿qué hace Santiago Guarderas? Me sorprendió muchísimo que no se haya, que no haya lanzado su candidatura para... No se lanzó, no. ¿Hasta dónde? Yo he visto, no. Lo que, sí digo... Él sabe que la va a perder. Exacto. Él sabe que no lo quiere. Claro. Él sabe que no lo quiere. Nunca entendió eso. O sea, Quito ya le tocó conformarse con eso. Es lo que había en ese momento y lo que entró, ¿no? Ajá, exactamente. Y fue una cuestión política bastante fuerte. Yo recuerdo que yo tengo familiares en Quito y decían, ¿no? O sea, a Yunda lo quieren bastante. Obviamente para personas que no, pero sí había muchas personas que lo querían y tenían mucho coraje ante la situación política que se estaba viviendo y que hoy claramente casi a la fuerza y a patadas y también le tiraron, recuerdo que le tiraron agua a Jorge Yunda y todo este proceso, pues, lograron quitarle el puesto como alcalde de Quito. Y ahora, pues, quería regresar y le dan esta noticia. Entonces, nuestro Jorgito Yunda no va a regresar, no va a ser otra vez alcalde de Quito lastimosamente para unos y alegría para otros. Entonces, así está la cuestión política en Quito. Opinión personal ahí ante aquello es de que hay élites, ¿no? Sí. Y ciudades grandes, Guayaquil, por ejemplo, Quito, ciudades más grandes. Igual existen las ciudades pequeñas, pero hay una especie de racismo. O sea, aquí no nos sentimos felices porque nuestros, como te diré, coterráneos, nuestra gente está ocupando el puesto y puede hacer algo por nosotros, sino que nos preocupamos porque ese cholo, Montuvio, pata polvosa, que está desde el barrio, llega a un poder por el cual se supone que su sangre azul no lo permite porque no tiene los títulos y grandes que ostentan otros. Sucede de que a las grandes élites no les conviene o no les gusta. Entonces, ese cholito hay que buscarle la quinta piedra. Hay una especie de racismo también. Porque el pueblo en sí no lo votó. O sea, si desanalizamos un poco, el pueblo nunca fue al Cabildo y dijo lárgate, Yunda, y no sé qué, no sé cuándo. Incluso hubo apoyo, hubo respaldo. Había personas que se concentraban en los exteriores del municipio de Quito y decían, no, o sea, nosotros no queremos que Jorge Yunda se vaya. Y yo lo vuelvo a recalcar otra vez aquí porque cuando fue esto de que querían sacar a Guillermo Lazo yo tampoco estuve de acuerdo, por si acaso vayan a decir, no, pero no, no estoy de acuerdo. Yo pienso que deben de cumplir su proceso, al menos de que se cometa algo demasiado, extremadamente como que grave, merece su destitución. Pero, por ejemplo, Guillermo Lazo debe de cumplir su temporada, debe de cumplir su proceso. Mal o bien. Mal o bien, debe de cumplirlo. Ahora, Jorge Yunda también debía de cumplir, terminar su proceso, pero lastimosamente pues hubo la intervención aquí de cuantos políticos y que supuestamente la justicia y todo, todo, todo este relajo y ya que estamos justamente en este tema. Y también con esa otra partecita de Yunda, también pero me pareció caratuco la parte de Hyundai, de Yunda, en el tema de cuando el hijo se metió en medio de cosas que no tienen nada que ver, o sea, es clásico, llega alguien al poder y comienza a llevar al primo, al cuñado, al hermano, no sé qué, y comienza a meter gente, que eso se llama nepotismo. Entonces, esa parte de si no la comparto a Yunda porque se volvió caratuco. Ignoraba esas pruebas, esa información que hizo o que se realizó el hijo dentro del cabildo municipal frente a contratos. Entonces, esa parte sí es la que reprochamos también de Yunda. Claro. Se hizo loco, sí. Se quedó quedito para que no se hiciera más bomba. Exactamente. Entonces, hay de parte y parte. Entonces, esto de que los puestos, de que no es que yo necesito regresar y es que devuélveme mi puesto y que te quito de tal lugar y todo lo demás, no solo se ve en las alcaldías. Lo estamos viviendo, por ejemplo, con Guadalupe Iori. Guadalupe Iori está pidiendo a cada legislador que votó en contra de su destitución 100 mil dólares. Ahora, no recuerdo la cifra de cuántos habían votado en contra de su destitución, pero más o menos se calcula que ella reuniría entre todos 8.1 millón de dólares. Bien, con eso sí tenemos ya para las papas. Y recuerden que ella, ni siquiera para como que defenderlo un poquito, ella no inició bien. Recordemos que por una galleta Oreo había pagado ni sé cuánto en un hotel y habían salido mal, habían salido cifras de más. Recuerden eso, recuerden que nuestra querida Guadalupe Iori, pues, desde un inicio dio mucho que decir. Entonces, ahora, ¿qué quiere ella? Pues, regresar, quiere regresar al puesto como presidenta. Y lo, no sé si lógico o no sé, pero bueno, el lunes, el lunes será la audiencia porque aprobaron esta acción de protección que presentó Guadalupe Iori, que muchos abogados y muchas personas decían, pero un poco raro, y ya cuando una vez se le ha dicho que no, otra vez vuelve a presentar y le dicen que sí. Entonces, Virgil Oseguizela, que es el presidente actual de la Asamblea Nacional, dice, bueno, él lo dice, ¿no? No lo digo yo, ahí presionó el gobierno, ahí hay manos del gobierno para los jueces, para quienes aprobaron todo esto, ¿no? Entonces, así está la cuestión política en la Asamblea. La Asamblea siempre dando mucho que decir, pero no de manera buena, siempre de manera mala. Yo lo mencionaba en el noticiero de ayer, si así pelearan por los derechos de las personas, si así pelearan cuando, por ejemplo, mencionaba, había una cifra bien alta sobre personas que solo comen una vez al día en Ecuador, y entre ellos están muchos niños. Entonces, si así pelearan por todas estas cosas, pero no, se pelean por un puesto. Entonces, se acepta esta acción de protección, y el lunes sabremos, pues, qué es lo que realmente, cuál será el destino final de Guadalupe Llori. Por ahí habían algunos titulares que decían, Guadalupe Llori regresó como presidenta de la Asamblea. No, Guadalupe Llori todavía no regresa como presidenta, simplemente se aceptó esta acción de protección, que entre varias cosas que pide, está retomar su presidencia. Pero, si es que el día lunes se acepta esto, pues, ella retomará su cargo como presidenta. Pero, si no, no. Y, además de eso, tendrán que devolverle 100 mil dólares. Por cada asambleísta. Por cada asambleísta. Ya les dije, 8.1 millón de dólares es lo que va a recibir. Para algo sirve ahí, para pasar un día, dos días ahí de hambre. Ahora, preguntémonos o pregúntese usted qué leyes o qué proyecto de ley ha presentado hasta el momento, pues, ahí se los dejo como tarea, porque creo que más se ha pasado peleando por el puesto, más no por cosas que realmente interesan. Si yo digo, ahí es donde se ve, ¿no? Si realmente les interesara el pueblo, si realmente les interesara la ciudadanía, ahorita ni siquiera les interesa ese puesto. Dirían, no, yo voy a trabajar desde acá. No pasa nada. Ajá, voy a trabajar desde acá. Incluso yo, ahí en ese caso sería más, voy a trabajar tanto, tanto, y voy a dar de qué hablar, pero de manera positiva, para que los otros se queden callados, para que los otros se queden, ah, no, mira, tal cosa, Guadalupe llorita, tal. No, pero no, es que cada día es peor. Sigue llorando, llorando, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esta situación. Qué cosas. Son las 6.20. Y por otro lado, yéndonos de la mano con el tema político, nuestro querido presidente Guillermo Lazo está o va a salir fuera del Ecuador. Ya salió fuera del Ecuador. Ya salió. Por un tema médico, ¿no? Él dice que la salud en Ecuador está perfecta, pero se va fuera del Ecuador para hacerse sus chequeos médicos, para hacerse sus operaciones, al igual que lo hacía el expresidente Rafael Correa y al igual que lo hacía el antiguo presidente, el anterior presidente Lenín Moreno. Ah, Lenín Moreno. Bueno, y todos los presidentes. Y todos los presidentes. Que dicen que la salud en Ecuador está perfecta, que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llega la hora de ellos. Y como decían, chiste, ya porque saqué la cita en el seguro para ver cuánto le dan. Sí, le cuento que ese es el comentario de muchas personas. Yo sé que no representa a todo el Ecuador, los comentarios que quizás vemos en Facebook, pero sí se veía bastante bueno. Y que saque una cita en el seguro, o que tiene miedo que no le den, o bueno. Que atraviese todo este proceso que nosotros debemos atravesar para conseguir una cita, que a veces, cuando tú vas, te la aplazan. O te dicen que no funciona el sistema, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Bueno, sobre el crédito, al 1% el presidente Guillermo Lazo dijo que ningún país del mundo da un crédito tan barato, con tantas facilidades, y con tanta rapidez y convicción social. Mira tú. La vez pasada habíamos presentado que alguien decía, ay, señor presidente, ya tengo tanto tiempo y no me quieren dar el dinero, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora él dice esto. Escuchemos lo que dice el presidente. Por eso en enero iniciamos el más ambicioso programa de créditos de interés social en la historia del Ecuador. Y presentamos los créditos de las oportunidades al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Como he dicho muchas veces, ningún país del mundo da un crédito tan barato, con tantas facilidades, con tanta rapidez y con visión social. En esta primera fase, estos préstamos han estado dirigidos en su mayor parte al agro, a las zonas rurales y campesinas y hemos otorgado más de 95 millones de dólares en 34 mil créditos. Eso significa que 34 mil emprendedores han podido reactivar sus pequeños negocios golpeados después de la pandemia o han iniciado un negocio nuevo. Pero lo mejor es que esos 34 mil ecuatorianos ahora no solo tienen un trabajo y son sus propios jefes, sino que además han generado empleo entre sus propios parientes, amigos o vecinos. ¿Qué diferencia con lo que ocurría en el pasado con el dinero público que es del pueblo ecuatoriano que tanto lo necesitan? Antes se le daba crédito al amigo del presidente de turno por 40, 50, 30 millones de dólares a una sola persona. y vaya a ver ahora si son cobrables, están vencidos los pequeños emprendedores, los microempresarios. La gran noticia que hoy doy al Ecuador es que ampliamos ese beneficio con el lanzamiento del crédito de las oportunidades al 1% y a 30 años para atender a miles de artesanos, comerciantes de textiles y calzados, productores de confites y derivados lácteos, gente sencilla, trabajadora y de bajos recursos que accederá también a montos desde 500 hasta 5 mil dólares. Muy bien, entonces hay el discurso de Guillermo Lazo al respecto de esta situación crediticia, cosa que no es verdad y cosa que está dando más de un dolor de cabeza a nivel nacional sobre estos créditos. Ahora, la otra cosa que se analizaba, sí está bien, ¿no? 30 años pagar 5 mil dólares. Uy, como que me muero y no termino de pagar. Oiga, hay un grupo de comunicadores en donde está el presidente Guillermo Lazo y, bueno, no están todos, no están todos los periodistas y en ese grupo él dijo, bueno, me han diagnosticado un melanoma que es un tipo de cáncer en la piel y por ese motivo pues él tuvo que viajar. Él viajó, me parece que el 14 de agosto o el 16 de agosto. Bueno, por ahí más o menos en esa fecha. El primer mandatario contó que la operación que se realizó el pasado 29 de julio fue por lesión en su parpador derecho bajo sospecha de un carcinoma vaso vascular. Sin embargo, según Lazo, la respuesta del patólogo señala que se trata de un melanoma, un tipo de cáncer a la piel y por esta razón pues decidió viajar a Houston, Estados Unidos. Ahí está, el próximo 16 de agosto. Entonces ya viajó y en estos días estaba ya por volver. No sé qué, no se conoce más detalles de su estado de salud, simplemente que se ausentará durante cinco días. Entonces el presidente Guillermo Lazo pues fue detectado con este tipo de cáncer en la piel. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos de inmediato, analizaremos rápidamente el tema de la explosión en Guayaquil cuando nosotros empezamos la semana. Decimos, esta semana va a ser más positiva, más productiva que la anterior y bueno, la semana va empezando con explosiones, muertes, accidentes y un poco de cosas más que realmente decimos nosotros pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y laciudadaldía.com Ciudad al Día FM ¿Qué día de la semana es el de los descuentos? Todos los días ¿No era un solo día a la semana? Todos los días ¿Descuentos de lunes a domingo? Todos los días ¿Y en qué farmacia? San, San, San Gregorio San, San, San Gregorio Hoy es sábado y Farmacia San Gregorio te invita a disfrutar de un bendito fin de semana donde recibirás el 30% de descuento en toda la medicina genérica de tu elección Recuerda, hoy y todos los sábados te invitamos a nuestro bendito fin de semana para que lleves a tu casa tu medicina genérica con el 30% de descuento Así cumplimos con nuestro compromiso de cuidar tu salud y tu presupuesto todos los sábados únicamente aquí en Farmacia San Gregorio 10 de agosto de 1809 primer grito de la independencia Por eso en agosto queremos invitarte a que te independices de ese internet que te tiene sometido a una navegación lenta Acelera tu vida con el internet de alta velocidad de lordsad.net Aprovecha la promoción de agosto Cámbiate con nosotros y recibe la instalación gratis y el primer mes lo pagamos nosotros Sí, el primer mes es gratis ¿Qué esperas para contactar con lordsad.net? 099 723 0889 098 520 5468 lordsad.net Somos tu solución perfecta Cementerio Privado Jardines del Paraíso Somos la única empresa carmense que te ofrece previsión ante lo inevitable e inesperado Dignidad en el último adiós para tu ser querido La tranquilidad de un cepelio digno y bien organizado La seguridad de su última morada Garantía total en esos momentos de dolor Ya contamos con sala de velación Laboratorio de Tarantopraxia Funeraria y cafetería personalizada Porque una actitud responsable nos obliga a tomar una decisión cuando uno está en capacidad para atenderlo Visítanos en nuestras oficinas en la avenida Chone kilómetro 33 Entrada la unidad educativa José Ramón Zambrano Bravo Teléfonos 099 2020 661 o al 095 996 33 59 Ingeniero Pedro Chila Genente General Al amanecer Ciudad al Día FM Ya en pocos minutos estará con nosotros el ingeniero Luis Lor hablando de agropecuaria así que más adelante estaremos ya con su presencia mientras ello vamos a abrir un espacio porque abrimos la información para que en esta semana pues en Cristo del Consuelo en Guayaquil sucedió que pusieron una bomba esta bomba explotó causó varios heridos varios muertos el gobierno nacional comenzó a echarse la pelotita con el gobierno local de Guayaquil comenzaron a sacar Twitter por aquí Twitter por allá al mismo estilo del puro oeste uno disparaba por un lado el otro disparaba por otro lado Cintia decía una cosa el ministro del interior decía otra cosa y así sucesivamente pero no se enfocan tanto en el problema que fue la explosión ¿cómo llegó la explosión? ¿hacia quién iba la explosión? en un principio se decía que iba hacia Alia Cucaracha pero la esposa más adelante salió a decir que el ministro del interior estaba mintiendo eso es mentira señores mi esposo no tiene nada que ver con el atentado pero bueno así entonces está la situación la cronología de este caso que nosotros pensábamos que las autoridades iban a a estar iban a actuar como deberían de actuar ¿no? pero se enfrentaron Cintia Viteri y el gobierno luego de un atentado terrorista que cobró la vida de cinco personas y dejó otras veintes heridas la primera en atacar fue Viteri a las 11.49 del 14 de agosto emitió un pronunciamiento arremetiendo contra el gobierno y cuestionando sus políticas para mitigar la delincuencia organizada un presidente es el protector de su pueblo pero hasta ahora no hemos visto ni un solo paso seguro para combatir la delincuencia dijo la alcaldesa además hizo referencia a la inversión que su alcaldía ha realizado en seguridad y preguntó ¿qué más quiere que hagamos para defendernos? casi tres horas después el ministro de gobierno Francisco Jiménez respondió a esa pregunta actúe por primera vez con responsabilidad y sin demagogia el ministro además insinuó que la alcaldesa actúa pensando en los votos que deberá captar para mantenerse en el cargo además dice que el partido político al que Viteri representa ha administrado la ciudad por más de 30 años por lo que le dice que no eluda tan banalmente su responsabilidad bueno ¿qué de cierto tiene el ministro? pues yo creo que mucho porque sí su partido político el de Cintia Viteri tiene más de 30 años y estamos hablando de Cristo del Consuelo un sector muy empobrecido un sector donde no llega la ayuda necesaria un sector donde se maneja o ahí es donde operan mayor parte de las bandas criminales y es un sector donde los políticos van cuando están en campaña nada más y dicho por los mismos habitantes de este lugar ¿no? es muy abandonado es donde tú dices tú llegas a Guayaquil y dices guau Guayaquil ¿no? pero está la otra parte de Guayaquil son estos lugares abandonados por las autoridades y mucha razón pues tiene el ministro de gobierno ¿no? y obviamente pues se podría trabajar en conjunto pero pasa esto de que se tiran la pelotita el uno al otro y bueno mal hizo Cintia Viteri en iniciar la pelea porque ella es quien inicia y saca a relucir cuánto ellos han invertido en seguridad nadie le está preguntando ¿cuánto ella tiene que invertir en seguridad o ha invertido en seguridad? ella tiene que hacerlo y ya pero tiene que hacer su trabajo para eso le estamos pagando exacto entonces le hace esta pregunta al gobierno para ella yo veo ¿no? lavarse las manos pero tú vas y le preguntas ¿y qué ha hecho usted por Cristo del Consuelo? porque tanto tiempo que ha estado su partido político no se ha hecho nada por mejorar la situación de estas personas entonces yo creo que ahí hubo una respuesta muy concreta y precisa por parte del ministro de gobierno Francisco Jiménez porque sí las cosas son como son y ellos han estado mucho tiempo ahí y no se ha hecho nada al respecto con este sector que como les mencioné es bastante empobrecido entonces ahora ¿qué pasa esto? estas muertes después de la explosión ahí sí ella se quiere lavar las manos y decir pues que fue por culpa del gobierno y todo lo demás ¿no? es imposible pensar de que un político que se va a la reelección haga acciones actuales que diga no yo es mi trabajo que lo estoy haciendo no es por la reelección exacto que si no estuviera en la reelección y siga haciendo su trabajo uno le cree pero a esas patillistas no se las puede creer cualquiera o sea ¿quién se las cree? solamente los que trabajan con ellos claro que sí entonces esto pasa y ahora que luego de esto Guillermo Lazo decretó estado de excepción para Guayaquil y después y después de eso hubieron una cantidad de muertes tres personas fueron asesinadas en Flor de Bastión que cosas luego asesinaron a una familia a la hija a lo esto iba directamente pues a un hombre pero asesinaron a su hija y a su esposa después al siguiente día asesinaron a un menor de 12 años a uno de 6 y me parece que la otra la niña tenía 10 años entonces así está la situación en Guayaquil y he visto bastante a través de redes sociales ¿no? que las personas dicen que me iba a ir a Guayaquil tenía planeado un viaje a Guayaquil pero estoy pensando en cancelar ese viaje a Guayaquil por el incremento de la delincuencia de las muertes de la violencia que hay en el puerto principal entonces bueno según las investigaciones también el ministro del interior decía que este ataque era dirigido a alias Cucarach pero la esposa salió al siguiente día diciendo de que esto era falso vamos a escuchar lo que dice la esposa llegan todas las declaraciones que haya dado el ministro del interior claro yo las niego yo las niego y son muy falsas y que el ministro salga a retratarse que haga una buena investigación de las cosas ya que a mi esposo ahorita dicen que a mi esposo le han hecho atentado ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo nosotros hemos ido allá a poner una denuncia que le han hecho a él atentado? ¿y por qué a él lo conocen como Cucaracha pero es de cariño no es porque se ha levantado es de cariño toda la vida desde que él era pequeño desde que era pequeño ¿a qué se dedica a él? él es taxista 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 es mi esposo ahora la situación aquí nos dicen que al parecer los fines de semana nadie puede entrar incluso los propios moradores de esta zona pero cuando ustedes ingresan hay vehículos externos aquí cuando existe un filtro de la policía así es así es amigo las autoridades dentro del lugar no han mal interpretado la situación que pasa claro la han mal interpretado bueno ahí lo que dijo la esposa de él Cucaracha tampoco si yo estoy involucrado en medio de este de cosas no tan formales también ¿cuándo voy a presentar denuncia? dígame ¿cuándo? ¿cuándo voy a presentar denuncia? bueno ahí entonces está la cosa lo que sí hemos visto que en este gobierno actual las autoridades antes de presentar un boletín de prensa formal que es lo que se hace en toda institución lo que hacen es escribir en su twitter y de ahí generar todas estas expectativas falsas realidades sí claro que sí bueno nosotros hemos hablado de cifras y siempre hemos sido muy críticos de esto porque siempre es como 40 muertos 5 muertos 10 muertos y hay un medio de comunicación digital que recoge los testimonios de estas personas que vivieron este atentado que presenciaron este atentado y que pues lograron sobrevivir por ejemplo aquí tenemos un testimonio vamos a dar un poquito de lectura porque así está bastante extenso julito un niño afrodescendiente de 7 años intenta controlar el vómito con el rostro agritado por la deshidratación la cabeza aún le duele lleva sus manitos al pecho ha permanecido en silencio durante horas pero da unos pequeños pasos y toca la mano de gabriel su padre papi por favor dime que mi mami no está muerta que no es verdad eso lo del funeral le preguntó julito julito sobrevivió al atentado con explosivos que asesinó a 5 personas en la calle 8 aquel conocido sector del barrio cristo del consuelo en el suroeste de guayaquil la madrugada del 14 de agosto su madre roxana marilín montaño no lo logró murió al instante gabriel el hombre que enamoró a roxana montaño hace 18 años no sabía cómo explicarle a julito que la muerte de su madre no tenía respuesta habían pasado apenas 12 horas desde que un saco de yute lleno de explosivos lanzado debajo debajo las gradas de la vivienda de su esposa fue detonado por dos hombres que llegaron al barrio armados en motocicletas poco después de las 2 de la mañana tuve que decirle la verdad a mi hijo con el dolor de mi alma no sé qué hacer no sé por dónde empezar le dice el esposo de roxana a la periodista mientras se alista para el velatorio de roxana que ha congregado a los vecinos en la calle 8 ha perdido a su esposa también a su hogar la casa de dos pisos asentada entre las calles décima y h en la que vivía junto a su esposa quedó en la nada esto es un pedacito del testimonio que yo les estoy leyendo porque hay más y realmente creo que a todo mundo quien lee esto le conmueve que un niño de esa edad haya tenido que presenciar o vivir una una violencia de tal magnitud y son cifras nada más para el gobierno y son daños colaterales palabras que carece de sentido daños colaterales y así sucesivamente y no ahondan en el tema ya uno dice uno piensa y dice pues como que Guillermo Lazo y como que las autoridades tienen que ver algo con el narcotráfico reciben su partecita se hacen los locos y ya porque no hay acciones directas la asamblea no hace algo el ejecutivo que es el presidente no hace algo ni siquiera el ministerio del interior que es el que se supone que se encarga de toda esta situación no está ni conformado o sea no hay nada todavía supuestamente 90 días ya va a ser consolidado que siga muriendo la gente que siga muriendo la gente en la calle se habla de una consulta popular ahí está quiere consultar al pueblo sobre el tema de seguridad ya el pueblo lo está diciendo señor nos hace falta seguridad nos hace falta control ahora se está viendo bastante sumando a este tema de la inseguridad en el Carmen por ejemplo te roban deja de acercar un ratito y te van robando lo que tienes por aquí cerquita de Radio Eco esta semana el día miércoles le robaron un canguro a alguien por ejemplo bajó a entregar sus cajitas de verde y mientras que dio la vuelta se le robaron el canguro con todo lo que tenía en su interior en cuestión de segundos ajá en cuestión de segundos y también las casas se están entrando a robar este contaba la historia de la que se le subió a la terraza de cuántos pisos la casa no 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 solo es de un piso pero si es altita ya es altita y se suben a la terraza a la terraza porque ya hay un cerramiento digamos que formal que impide que entre al patio pero se suben por la terraza tienen hasta un perrito que es bastante bravo imagínense a ellos ya les habían robado antes por eso hicieron así que cerraron todo y los ladrones son tan ingeniosos que ahora pues se subieron a la terraza y le robaron entonces esto no solamente está pasando en un solo barrio está pasando en varios barrios y hay unos más peligrosos que otros y ya no hay horas o sea te llegan a robar a cualquier rato se te meten al patio y ya está esta semana también semana pasada se metieron a mi casa también ahí nos robaron unas cosas del patio imagínese y que tiene cerrado o sea lo que está en tu casa se supone que se respeta hoy veníamos a lo que veníamos a la radio veíamos a un hombre que traía una a un jovencito que venía con una cartera con una cartera sí ahí uno se pregunta se le quedó la cartera a la mamá a la hija o a qué casa se metió sí pero bueno uno mal pensado uno no puede juzgar porque no sabe pero hay cositas que sí te dan a pensar eso Darwin Sedeño reporta en vivo Darwin Sedeño se encuentra con nosotros se encuentra con nosotros ya conectados lo que pasa es que este segmento entra a las 8 de la mañana pero dijo el señor ya tengo tantas ganas de salir y es oportuno con quien va a dialogar para que salga a esta hora luego ya vendremos con el ingeniero Luis Lor buenos días Darwin Sedeño desde calle buenos días buenos días todo bien excelente excelente la mañana por acá bueno hagámonos un poquito para acá para conversar porque el ruido de la licuadora pero por qué la licuadora por qué la licuadora hace tanto ruido porque obviamente está trabajando bastante bueno ya con quien tenemos el gusto con Richard Zambrano a ver don Richard coméntenos todo lo que usted entrega por la mañana a sus clientes bueno nuestro negocio se trata por dicho su nombre nuestro negocio se llama Vida Sana así en general trabajamos por todo lo que es productos naturales que tenemos muchos muchos beneficios y muchas convictaciones de lo que es fruta lo que es productos naturales como medicinales y naturales como para vitamina tenemos para el cerebro tenemos para limpieza del colon tenemos para la visión para acción también sí para la visión para la acción para la acción también acción 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 depende para qué acción se refiere tenemos para acción lo que es vitamina para estar activado el día el día a día es una combinación de remolacha zanahoria eso le iba a preguntar ¿qué es lo que usted también otras plantitas? sí lo que es medicinal lo que es producto de vitamina lo que es para el colesterol el ácido úrico por ejemplo si yo vengo y pido un deme un batido para el colesterol ¿qué nomás lleva? claro le ponemos lo que es ajo jengibre limón pimiento apio también tenemos lo que es el jengibre y ese que están preparando allí que lleva remolacha zanahoria naranja ¿para qué sería? es un jugo natural vitaminizado va con remolacha zanahoria guayaba alfalfa berry espinaca o sea que una persona que venga por allí media tuturuta no lo puede ver porque lo tumba claro eso se pone activo en el momento es un jugo muy bueno muy bueno usted lo recomienda lo recomiendo que ven a las personas que se sienten débil y vemos que allá también al fondo hay hay unos otros productos naturales por eso son de como dice mi hija de farmacia son productos naturales que se pueden combinar con vitaminas tenemos con colágeno para los huesos para la visión para el cerebro ya listo bueno de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya la dirección avenida 3 de julio y Francisco Pacheco Francisco Pacheco algo para que nos podamos dirigir no sé frente a la carreta de cevichería la carreta ya listo más o menos a una cuadra de la media terminal una cuadra del terminal sí señor ahí estamos ubicados ¿cómo se llama el local? vida sana vida sana si usted quiere vivir sano si usted quiere vivir tranquilo pues bueno y oye ¿qué recomienda para esta panza? para la panza tenemos un producto muy bueno para limpieza del colon es una combinación de productos naturales va con piña papaya jugo de naranja avena pitahaya y el colon light eso me recomienda a mí eso es muy bueno para bajar la barriga ya haga la invitación recuerde que estamos en vivo a través de 88.1 haga la invitación por favor que madrúen un poquito que también hay que consumir lo natural lo sano para el beneficio de nuestras vidas bueno si le hacemos la con la invitación a todos los ciudadanos del carmen que se acerquen aquí al puesto de vida sana la 3 de julio en Francisco Pacheco vamos a conversar por acá con un cliente que está ya casi listo para beber a ver no se me va no me ubica no me ubica se fue nomás se fue nomás no quieres bueno ok bueno ya lo he escuchado compañeros hay vida sana con frutas con plantitas y también más productos naturales que uno puede también hacer uso y por eso como siempre decimos la madre naturaleza nos da lo suyo y por lo tanto pues hay que también explotar y estar de la mejor manera y también con buena buena salud de repente pues alguna pregunta ya compañeros se nos quedan dormidos no sígale nomás sígale usted siga disfrutando perdón siga disfrutando nomás siga sígale sígale sí sí ya nos vamos a seguir por aquí un vasito delicioso con todas las todos los beneficios que nos merecemos bueno desde la calle ¿cómo dijo la calle? 3 Julio Francisco Pacheco desde la calle Francisco Pacheco de 3 Julio reportando por ustedes desde el segmento Revienta la Vente adelante compañeros bueno muchas gracias a Darwin Sedeño desde la calle Revienta las Ventas esta nota tenía que salir ahorita porque tenía que salir como habíamos mencionado cuando empezamos nuestro espacio de información es justamente eso hay cosas que deben de salir cuando tienen que salir y hay cosas que tienen que esperar porque tienen que esperar así de simple nada más téngale paciencia a la vida y disfrútela nada más así como Darwin Sedeño está disfrutando de ese delicioso néctar de vida que ahora está sirviéndose escríbenos o llámanos 098-428-1050 ciudad al día vamos ya viene con la bota con la cuchilla con una cabeza de verde en su hombro el ingeniero Luis Lord ya está con nosotros en estudio bueno ya estaba un poquito más temprano estábamos conversando de muchas cosas y hoy tenemos continuidad de lo que tenemos que seguir trabajando buenos días ingeniero hola 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 buenos días siempre como siempre un gusto estar aquí en la radio como siempre un gusto venir y aportar con el conocimiento y un poco en esta conversación que tenemos los días sábados que es tan tan productiva sobre el tema que nos apasiona la agricultura muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos escuchan muchas gracias a las personas que nos hacen comentarios para mejorar y bueno estamos siempre a las órdenes cualquier cosa siempre a las órdenes y los días sábados mientras Dios los permita vamos a estar acá ayudando la semana pasada estuvimos hablando de herencias hay un video posteado también que lo pueden nuevamente escuchar ver para que se ponga en actualidad de qué tan difícil qué tan fácil y cómo hacer nuestra empresa nuestro trabajo de una empresa sabemos que es difícil ahí está justamente es que la confianza se ha perdido y no la encontramos entonces justamente por la confianza suele suceder de que todo lo vemos difícil pero tenemos que echarla a perder para poder sacar algo la vida está echando a perder recuperando echando a perder recuperando hay momentos altos y bajos entonces tenemos que tratar de 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 atrevernos a hacerlo porque si no nos vamos a quedar es que yo no lo hago por el temor de qué entonces eso también es uno de los problemas algo que puntualizar tal vez del tema herencias de la vez pasada de la semana pasada este ingeniero si solamente tomar en cuenta que son dos factores importantes el primero que esto es un proceso que lo podemos hacer a nivel de de todos puede ser desde la empresa desde la persona que nos vende las verduras en la esquina o desde nuestro emprendimiento vendiendo empanadas se puede hacer una empresa y y eso nos va a dar formalidad inclusive en la parte financiera en la parte bancaria cuando tú tienes una empresa formada como tal los intereses son mejores son más bajos en primer lugar y en segundo lugar la empresa no necesariamente tengo que darse a la otra persona que me la administre eso es una forma de hacerlo pero también puedo administrarla yo mismo si es que tengo el conocimiento y si es que puedo hacerlo bien eso incluye que como yo digo con el financiamiento yo puedo mejorar si tengo una fábrica de empanadas yo puedo mejorar el proceso y hacer más empanadas en menos tiempo y obviamente hacer que mi margen crezca de ganancia entonces es un poco el tema que créanlo créanlo que toda empresa nace de una idea toda empresa nace de un emprendimiento toda empresa nace desde abajo y desde ahí va creciendo entonces como existe la famosa frase el cielo es el límite simplemente hay que hacer la empresa hay que crear hay que creer en lo que estamos haciendo y esperar que esto vaya desarrollándose en la medida en que le vayamos inyectando conocimiento y fuerza y tener la actitud la actitud para poder hacerlo porque si no se atreve a hacerlo pues lo verá hacer en alguien más y tú dices esa idea la tenía yo pero me la copió o sea no te la copió sino que se atrevió a hacerlo a diferencia de tú que te dices no lo hago por este temor no lo hago por lo acá no lo hago por lo de allá los grandes pensantes y los grandes profesionales que hoy día tienen su vida digamos que formal en temas económicos es porque se atrevieron y no es que la echaron a perder nunca la echaron a perder siempre la echaron a perder claro y te digo el tema el tema de esto es sí parte de varias bases pero lo importante es creer en la idea yo tengo que creer en la idea que estoy haciendo y saber que por ese camino voy a seguir la vida decía mi padre que en paz descanse lo más difícil es que una persona encuentre el camino en la vida porque una vez que tú encuentras el camino por ese te enrumbas y para bien o para mal por ese vas a ir cuando mientras no encuentras el camino tú estás haciendo un emprendimiento otro emprendimiento otro emprendimiento y no te concentras en lo que vas a hacer cuando tú encuentras un camino en tu vida ese camino es el que vas a seguir y dices por aquí tengo que salir adelante y mantener probablemente mi familia mi hogar y todo lo demás tema de hoy ingeniero bueno dentro de todo lo que hemos hablado hemos hablado de suelo hemos hablado de clima hemos hablado de agua hemos hablado de labores culturales en los cultivos pero hay un tema que se nos está escapando y es el tema de las semillas y la calidad de semillas y el tipo de semillas que no hemos tratado o si lo hemos tratado lo hemos tratado muy por encima entonces hoy vamos a dedicarle estos 20 minutos que nos quedan de programa 30 minutos a hablar específicamente del tema semillas y por qué su importancia por qué yo tengo que pagar un poco más por una semilla de maíz certificada o una semilla de maíz híbrida comparado a una mazorca que tengo en la finca entonces vamos a hablar un poco del tema semillas en general y esto también nos va a llevar a ser específicos con los cultivos que mantenemos en el Carmen para arrancar vamos a empezar con el tema explicando un poco por qué por ejemplo tenemos un cacao como el CCN y no un cacao criollo y por qué el CCN es más productivo que el criollo el CCN por ejemplo 51 que es el que más está sembrado actualmente en el Carmen es un cacao que se desarrolló y que el productor dueño de la primera vareta vio que era más productiva esa vareta y de ahí fue sacando semillas o esas varetas para injertar plantas entonces él hizo una se podría decir una observación primero en campo y luego sacó la vareta y fue desarrollando este proceso demoró muchos años y por eso ya tenemos el cacao CCN que es un cacao que de una sola rama más productiva de una sola planta más productiva hoy tenemos miles y millones en todo el Ecuador entonces esto por ejemplo es una propagación que se hace vía injerto que se hace una propagación clonal digámoslo así cada rama que tenemos cada rama que injertamos es un clon exacto de la planta inicial de la planta madre entonces tenemos esa ventaja de que son plantas clonales de que al ser tienen las mismas características productivas y las mismas características de eficiencia pero estos cultivos requieren ciertos manejos especiales por ejemplo poda por ejemplo fertilizaciones por ejemplo manejo de plagas para que estas plantas tengan un mayor rendimiento y para que estas plantas nos puedan dar realmente su máximo potencial es como que tengamos nosotros un bebé y a ese bebé no le demos el alimento suficiente no nos va a desarrollar completamente pero si él duerme las horas adecuadas si él come a tiempo si él se va desarrollando y va a tener un desarrollo probablemente mayor que sus padres que es lo que se busca de alguna manera esto con respecto al tema del cacao que es una propagación clonal digámoslo así con el tema del maíz que por ejemplo muchas veces escuchamos que este maíz es el híbrido 551 por ejemplo y uno dice bueno denme el 551 pero no tiene idea de que es un híbrido que es un híbrido un híbrido son dos es un cruce entre dos razas puras de maíz en este caso un maíz que puede ser tolerante a la sequía y un maíz que es más productivo hacemos dos líneas puras las cruzamos hacemos la polinización y esa polinización nos permite tener un híbrido que es decir es que es un híbrido es esa planta que va a producir que vamos a tener esa semilla que vamos a tener que tiene las dos características tiene resistencia a la sequía y además es productiva y esa semilla es la que voy a plantar pero esa semilla es un cruce terminal es un cruce que al final del día cuando yo sembré y coseché no puedo volver a usar esa semilla porque esa semilla ya no me va a dar las mismas características que normalmente la madre de ella me dio por ser un híbrido la hibridación es en primera generación entonces cuando yo voy y compro por ejemplo en la farmacia veterinaria en este caso o en el almacén que me vende la semilla de maíz me dice este es un híbrido 551 ah perfecto yo sé que ese híbrido lo voy a sembrar pero ese híbrido de ese híbrido no voy a poder sacar semilla estamos claros que de ahí no voy a poder sacar semilla porque ese híbrido no me va a dar el mismo resultado en la semilla como el que tengo en ella inicialmente lo mismo sucede por ejemplo en el caso bueno hay un caso parecido al del cacao que es el caso del plátano el plátano cada vez que sacamos un colín estamos sacando un clon de esa planta madre por eso cuando tenemos por ejemplo una planta de dominico y sacamos un hijo del dominico estamos sacando un clon del dominico y la planta productora nos va a dar dominico si sacamos una planta de barraganete un colín de barraganete la planta nos va a producir barraganete sacamos una de guineo la planta nos va a producir guineo ¿por qué? porque es un clon de su madre es un clon de donde sacamos inicialmente y esa madre fue un clon de su abuela y así sucesivamente entonces realmente en el tema de semillas y en el tema de plantas hay que tener muy claro lo que es la hibridación y lo que es el clon y lo que son razas puras las razas puras se ven un poco más también y se notan más en ganadería y ahí vamos a poner el mismo ejemplo en la hibridación con las razas puras yo tengo por ejemplo una raza de ganado que se llama raza brahman que es un animal blanco un animal que da ciertas características para carne muy poco productivo de leche pero tengo otra raza que se llama brown swiss que es una raza parda pardo suizo se llama que aquí también en el carmen existe y esas dos razas tienen características muy diferentes pero son razas puras si yo cruzo esas dos razas y tengo una vaca brown swiss que es una vaca que me produce leche y tengo un toro brahman que es más adaptado a la zona de la costa en el cual él se adapta muy bien a estos climas no tiene tanto problema de garrapata de noche cruzo esas dos razas pongo el toro con esta vaca probablemente lo que me va a salir a mí o lo que me va a resultar de ese cruce es un híbrido ese híbrido es un F1 se conoce ya desde el punto de vista técnico y ese ternero o esa ternera probablemente va a desarrollarse más rápido que la madre más rápido que el padre y probablemente va a ser más grande porque tiene ese vigor híbrido tiene esa característica híbrida en primer lugar esto también lo hemos visto en el ser humano y si tú tienes por ejemplo muchas veces hemos visto que pasa esto el gringo viene al Ecuador se consigue una señora o una chica en esmeraldas por ejemplo una chica una morena muy morena y se encuentra él viene se casan y los hijos de ellos son mucho más altos mucho más grandes y uno dice bueno ¿de dónde salió esto? ¿fue el gringo el que puso esto? ¿fue ella? no es la hibridación son dos razas puras que se están juntando y al juntarse esas dos razas puras pues los hijos tienen un mayor vigor híbrido que se llama esa es la palabra técnica el mayor vigor híbrido les da un mayor tamaño otras características que los padres no tienen como digo esto sucede en ganadería esto sucede en las plantas esto sucede en el ser humano y hay que tomar en cuenta que las hibridaciones son cruces terminales en el caso de ganadería estos animales lo que nosotros los utilizamos es muchas veces para camal o para afainamiento porque estos animales sus hijos si yo dejo un toro de ese cruce o una vaca sus hijos no van a tener las mismas características porque ya no es esa hibridación en primer lugar y bueno ahí está el temor siempre hablamos de que a veces se hace híbrido por el tema de plagas por ejemplo una planta ya con una semilla híbrida sucede que ya se le pegan menos las plantas ya fumigo menos etc pero también dicen otras personas tratando de ser dioses y tratando de generar modificando la naturaleza porque dios no quiere que eso sea así que tan viable es eso de jugar a ser dioses porque también ya hablaremos de la conservación de semillas autóctonas naturales de nuestras ancestros claro a ver esto está sucediendo por ejemplo mucho en Estados Unidos tú tienes ya semillas de maíz que tienen dentro de su codificación genética dentro de sus genes ya le pusieron genes de bacillus turigencia por ejemplo de bacterias para qué para que el momento en que entre un gusano a comerse esta planta un gusano del cogollo en este caso del maíz pues simplemente coma como el maíz ya tiene en su genética el bacillus turigencia pues obviamente se va a morir el gusano y evitar más problemas también hay semillas de maíz por ejemplo resistentes a herbicidas hicieron esa planta codificaron su gene introdujeron ese pedacito de gene donde está la resistencia y son resistentes a herbicidas entonces siembro el maíz espero que vaya creciendo la maleza aplico un herbicida que me elimina todo pero yo estoy 200% seguro de que mi maíz no le va a pasar nada esto que ha logrado por ejemplo en Estados Unidos ha logrado de que los productores de maíz en Estados Unidos dupliquen o tripliquen la producción de maíz con respecto a los productores de otros países como Ecuador que quiero decir con esto un productor de maíz en el Ecuador normalmente produce 200 250 quintales por hectárea en Estados Unidos están bordeando entre los 800 900 y 1000 quintales por hectárea la misma hectárea de terreno solamente que están utilizando una agricultura de precisión en la cual va de la mano la calidad de la semilla la nutrición y las fuentes de agua que necesitan permanentemente control de malezas y todo lo demás entonces que es lo que han logrado ellos han logrado ser tres veces o cuatro veces más productivos que los otros países con este tipo de semillas no necesariamente que sean buenas pero recuerden que nosotros consumimos productos muchas veces que son preparados con maíz traídos de Estados Unidos entonces no es que está tan lejos lo que está pasando acá cuando tú vas por ejemplo al supermercado y compras una salchicha que dice una salchicha y esa salchicha dice contiene transgénicos cuando tú estás comprando un producto que contiene transgénicos en Ecuador están prohibidos los transgénicos sembrarlos pero si los consumimos entonces aquí la ley es como media ambigua o sea sabes que no puedes sembrar transgénicos no puedes ser más productivo pero si puedes consumir el transgénico y lo que se busca evitar al no sembrar el transgénico es que la gente se los consuma la idea es que no estés consumiendo transgénicos pero los estás consumiendo porque estás el maíz viene de Estados Unidos y el maíz sirve para hacer el balanceado que se come nuestros pollos o el balanceado que se come nuestros cerdos y ese balanceado que se están comiendo viene con maíz transgénico o con soya transgénica entonces ahí las leyes se dicen y se contradicen o sea favorecen a las grandes y a Ecuador lo ponen abajo realmente el tema es que por cuidar el tema de la semilla nativa que es muy loable se está evitando el traer transgénicos al país pero al evitar traer transgénicos nuestros productores no son tan productivos y por ejemplo si voy a hacer un TLC con Estados Unidos y aquí voy a la parte política si voy a hacer un TLC con Estados Unidos ¿cómo compite un productor de maíz que produce 200 quintales con uno que produce 800 o 1000 quintales en Estados Unidos no puede producir no puede competir o sea su maíz ecuatoriano va a ser 2, 3, 4 veces más caro que el maíz americano el maíz gringo o el maíz de Estados Unidos en este caso entonces ¿qué va a pasar con ese productor? pues simplemente le van a importar maíz y él va a tener que dejar de producir maíz porque no va a tener a quien venderlo porque él dice a mí me cuesta 15 dólares producir un quintal de maíz al Estados Unidos le cuesta 5 dólares ¿qué hago con mi maíz? no puedo venderlo entonces simplemente dejo de producir porque eso ya no es rentable y eso localmente localmente usted que está escuchando la radio y que vive en el campo ya la gente en el campo evita sembrar maíz porque más barato es comprarlo y llevarlo a la finca sí por este mismo tema que estamos hablando de plagas hay que tomar en cuenta que los cultivos este tipo de plagas si nos causan problemas este tipo de situaciones si nos causan muchos problemas pero hay que tomar en cuenta que el Carmen específicamente no ha sido una zona maicera como tal en su principio sí porque se usó como cultivo inicial pero luego ya no porque vinieron cultivos un poco más perennes como el plátano el cacao que fueron supliendo eso y los potreros pero a donde yo voy es que nosotros aquí mantenemos un discurso muy amplio por decirlo menos donde decimos a ver no permitimos siembra de transgénicos pero sí permitimos la importación de transgénicos entonces nuestras personas en el Ecuador no producen un transgénico no consumen un transgénico producido en el Ecuador pero sí consumen un transgénico traído de otros lados y que lo consumimos en la salchicha en el pollo en el cerdo y muchas veces hasta en la carne de ganado cuando se engorda con maíz hay que tomar en cuenta estos detalles no es tan simple como decir dejo de sembrar algo para evitar que suceda esto no hay otras cosas que están pasando atrás y con base a la realidad que vivimos en nuestro Manaví en nuestro Ecuador yo sentiría por lo menos como agricultor y con el diálogo que hemos tenido con gente de agro es de que siempre voy a depender de las grandes farmacéuticas de las grandes empresas para yo tomar la semilla y no me siento mucho con el derecho de decir no tengo mucha tranquilidad de decir voy a sembrar maíz esta semana vamos a sacar de la reserva de semillas que tenemos y de ahí vamos a sembrar sino que si digo voy a sembrar maíz tengo que salir al pueblo hacer un gasto económico y comprar la semilla y sembrarla porque no sé cómo va eso cómo equilibrar tener una semilla que yo tenga el control sobre ella o tener una semilla con la cual cada vez que quiera sembrar algo tengo que comprar a ver lo que sucede acá es que estamos buscando siempre una mayor productividad y la productividad incluye semillas de en este caso mejor calidad o plantas de mejor calidad más productivas y ahí es el tema esa productividad por ejemplo la voy a lograr con semillas híbridas una de las peleas que se ha tenido siempre con el ministerio de agricultura del ecuador es que INIAP que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria tiene que producir la semilla híbrida que por lo menos no es tan difícil producirla nosotros en Ecuador gastamos millones de dólares todos los años en traer semilla de maíz traer semilla de pastos traer semilla de otros cultivos de otros países que son híbridas y la hibridez viene de dos líneas puras que INIAP las puede comprar y producir la semilla pura pero realmente no se está haciendo y una de las cosas que ha dejado INIAP es que venga la empresa privada y nos venda esa semilla de hecho la forma de ser más productivo por ejemplo en el caso maíz en el caso soya que se produce poco pero en el caso de otros cultivos como es extrayendo semilla certificada podemos trabajar con semilla nativa si se puede pero esa semilla no nos garantiza productividad más allá de 100 debe haber alguna que produzca 120 150 quintales por hectárea y en los costos de ahora de los fertilizantes de los herbicidas no necesariamente es tan rentable esa semilla entonces estamos hablando de estamos poniendo sentimentalismo tradición historia frente a la producción y frente a la economía no sería algo así no es tanto bueno porque si hablamos de producción que la semilla uno que es nuestra semilla principal y la semilla dos tienen una diferencia en producción pues si nos vamos por el dinero pues nos iríamos por la semilla dos pero si nos vamos por conservar nos iríamos por la semilla uno exactamente pero hay una situación acá por ejemplo en Perú se han recatado muchísimas semillas de maíz de colores de esos maíces nativos entonces tú encuentras ahorita en Perú maíz anaranjado maíz morado maíz verde maíz de diferentes colores y estas semillas se están usando en nichos muy específicos y es ahí donde puede entrar la semilla nativa en estos nichos de mercado donde por ejemplo me dicen voy a preparar en el comedor y preparo con un maíz morado entonces perfecto yo tengo le doy un sabor diferente o le doy una una vista diferente a mi comida pero ya en la parte productiva ya en la parte de alta intensidad donde ya necesito producir 80, 100 quintales de perdón 80, 100 hectáreas de maíz ahí no puedo trabajar con estas semillas porque el mercado no me va a pagar por eso ahí tengo que dejar el sentimentalismo a un lado y volverme productivo exactamente entonces el tema de acá es que nosotros si podemos ver el tema de conservar las semillas de hecho de esas semillas sale la hibridación la semilla nativa probablemente esa semilla es adaptada al suelo del Carmen porque recuerda que en el Carmen no había maíz hace 50 años o en la montaña no había maíz sino que se trajo la semilla toda la semilla de maíz que hay en el Carmen es introducida no es que el Carmen tenga una semilla nativa porque aquí creció solita cuando yo digo nativo es porque aquí creció aquí nació aquí se desarrolló en toda la historia del Carmen el Carmen no había un maíz antes aquí se trajo una semilla que alguien la introdujo en algún momento y eso se podría decir que es una semilla nativa aunque no es tanto al igual que el verde no es nativo el plátano no es nativo del Carmen se trajo se trajo de Asia hace cuánto tiempo hace varios cientos de años se trajo de Asia pero hoy lo podemos considerar como que está adaptado al Carmen pero no es nativo del Carmen es nativo de otros de otros países entonces bueno desde ese punto de vista nosotros la productividad va a mandar y en Estados Unidos por ejemplo hoy día tú encuentras y en Ecuador también semillas por ejemplo de flores las flores ahorita tú vas y compras en Estados Unidos y si yo quiero de esta rosa que es media amarillita media verdecita media blanca media naranjadita que me da siete colores la flor esa semilla esa ramita para injertar acá no la tengo en el Ecuador me la venden en Estados Unidos o me la venden en Holanda o me la venden en Canadá y yo tengo que pagar una patente por mil varetitas que me vengan y solo puedo sembrar mil plantas de esas porque la empresa me monitorea que solo siembre mil entonces ¿qué pasa con estas mil plantas? yo produzco mil plantas produzco diez mil flores diez flores por cada planta y ese es mi tope de producción que tengo porque yo tengo esa licencia para producir eso no puedo seguir propagando porque es una es una semilla que ya viene mejorada de otro país aquí en el Carmen hace poco hace como unos cuatro años había unos productores que estaban sembrando una planta que se llamaba MP1 una planta de plátano que esa planta venía ya preparada o ya lista de una empresa que vendía y que en el Carmen no funcionó correctamente porque tenía unas características especiales de manejo de todo y era más productiva en teoría pero esa planta dentro de todo era una planta que tú no podías vender colines ¿por qué? porque esa planta la comprabas de una empresa que te decía yo te vendo pero tú no puedes vender los colines porque es una planta híbrida o porque es una planta que probablemente yo necesito yo hago negocio de eso y la venta de semillas obviamente es un negocio en el mundo y en el mundo es más productivo o es más rentable vender semillas que producir ya ante aquello ya me nace una pregunta así como esos niñitos cuando le preguntan papá y mamá ¿y de dónde nacen los niños? ahora ¿de dónde se obtiene la semilla? si hablamos de que una semilla híbrida no puede ser madre de nadie ¿de dónde viene esa semilla? ¿de dónde la obtiene? de lo que explicábamos dos líneas puras entonces viene tiene un maíz por ejemplo con características de ser rojo no claro eso sí está entendible pero hay que sembrar algo para poder generar semillas a eso me refiero sí nuevamente esas líneas puras las compras y ya existe gente que te vende líneas puras las siembras en el campo esas líneas se cruzan entre ellas y de ese cruce es el que vas a sacar las semillas para en este caso híbridas para sembrar y siempre tendrás que hacer esa misma cadena ¿no? claro porque la idea es que por ser más productivo ya no puedes volver a sembrar esas semillas porque no va a ser tan productiva no va a ser tan eficiente en el campo y tienes que volver a comprar semillas ya pasa ahorita con el choclo tierno que consumimos nosotros el fresco ese choclo ya no es el choclo manaba que consumíamos hace 5 o 10 años todo el choclo que comemos ahorita que viene para consumo fresco es de semilla híbrida que te lo venden en una en una veterinaria y que ese choclo tiene un precio específico digamos que qué sé yo 5 dólares el kilo no sé el precio exacto o sea más barato que el normal que el criollo no el 5 dólares el kilo el criollo te vale 50 centavos el kilo o menos o sea es diferente porque estamos hablando que el criollo tiene mejor sabor asumo yo que tiene mejores proteínas que un un híbrido ¿no? porque estamos hablando de que el híbrido más es productividad pero nutrientes conserva también no tiene que cambiar en los nutrientes porque por ejemplo si tú compras un choclo así de los normales de banco que les suelen llamar no saben a nada pero si se come un choclo tu silla tiene otro sabor no tiene por qué cambiarte la parte nutricional lo que te puede cambiar quizás un poco el sabor porque cada planta tiene un sabor específico y vamos al caso del plátano tú tienes el plátano barraganete y el plátano dominico y tú dices ¿a mi casa cuál llevo? ¿barraganete o dominico? no, mi esposa quiere dominico ¿por qué? porque tiene ciertas características especiales que ella se acostumbró a trabajarlas y se acostumbró a consumirlas pero resulta que en cualquier lugar del mundo yo prefiero barraganete porque ese es el que he consumido siempre nosotros tenemos nuestra ventaja de poder escoger pero si no sigue siendo la misma calidad nutricional este es más generacional entonces o pasa con el huevo crío y el huevo de granja ah no, que el huevo crío es más rico nutricionalmente hablando es el mismo no hay ninguna diferencia debería de ser así es así en la teoría es así no hay nutricionalmente hablando no hay ninguna diferencia lo que te puede cambiar por ejemplo la parte del olor el color y eso lo puedes manejar el color por ejemplo no es que la yema del huevo crío es más amarillita si a tu pollo de granja le pones un poquito de colorante en la comida va a tener también yema amarilla no es una cuestión porque un huevo va a seguir siendo un huevo ahí no te va a cambiar la parte nutricional no cambia lo que cambia es la parte organoléctica que es la parte de olor la parte de sabor pero nutricionalmente hablando es exactamente el mismo porque por ejemplo hay una generación que nació con huevos balanceados y ellos no prefieren huevo criollo porque dicen que el huevo criollo les apesta y es diferente es más fuerte es más criollo en sí y como hay personas que crecieron con su huevo criollo ya no quieren balanceado mira había una cuando recién empezaron aquí en el Ecuador a producir huevo de granja en masa el huevo de granja te venía con un olor a pescado un olor muy fuerte a pescado entonces la gente decía no es apesta a pescado y de hecho era así era así pero qué pasó el balanceado que estaban consumiendo las gallinas ponedoras era un balanceado que venía con harina de pescado cuando los productores se dieron cuenta de que estaban cometiendo ese error cambiaron o pidieron que se cambiara y hoy día los huevos ya no te apestan a pescado los huevos de granja eso huele normal ¿por qué? porque les cambiaron esa parte final de esa harina de pescado por una harina de soya o otra fuente proteínica pero hay que tomar en cuenta esto o sea el productor este productor que tiene gallinas ponedoras tiene que ser más eficiente porque sus costos lo necesitan entonces dice yo productor yo no voy a tener 100 gallinas criollas produciendo no es eficiente yo tengo 100 gallinas de granja que van a producir 300 huevos al año y esos 300 huevos los voy a ganar en tanto y voy a tener esta ganancia o sea eso es lo que hoy necesitas la alimentación la seguridad alimentaria del mundo va a depender de las semillas que sean más productivas y no necesariamente las semillas nativas y eso hay que tomarlo claro las semillas nativas pueden servir sí porque tienen ciertas características de adaptabilidad pero estas semillas más productivas es lo que nos van a permitir por ejemplo alimentar a la cada vez más creciente población mundial pero se puede hacer una combinación seguir con la semilla transgénica y luego nos mantenemos conservando la otra semilla también no necesariamente transgénica puede ser híbrida y ahí vamos a lo mismo tengo una semilla que se adaptó a la zona de Puerto Viejo que es una semilla de maíz que se aguanta la sequía aguanta las plagas aguanta todo y tengo una semilla más productiva que la traje de aquí a Ecuador de Brasil de donde sea hago la hibridación y ahí se encarga el INEAP y por eso la importancia de este INEAP ahí se encarga el INEAP de hacer el cruce y de esa semilla que voy a producir es la que voy a darle a mis productores para que siembren o a venderle porque yo sé que tiene características de adaptabilidad a la zona de Puerto Viejo y mayor productividad por eso hay semillas que te dicen por ejemplo tú vas a comprar una semilla de maíz y nuevamente el ejemplo te dicen este maíz te funciona muy bien en la zona de Guayas y Daule no pero yo estoy en el Carmen tierra es tierra no es que tierra es tierra sí pero sus condiciones climáticas ya se han ya han visto que ese maíz funciona muchísimo mejor con esas condiciones climáticas específicas de esa zona y que acá probablemente no va a funcionar también acá no funciona el maíz X Y cualquier cosa comparado al maíz X que producimos allá porque ese maíz de allá ya está adaptado a esa zona y como una última pregunta frente al cambio generacional en todos los sectores y nada y el campo no se escapa de aquello el perder semillas de las cuales ya se han perdido con el paso del tiempo el de hacer semillas mutadas como suelen llamarle ¿qué nos va a conllevar con el paso del tiempo? nuestra generación futura no va a conocer la tusilla no va a conocer el choclo criollo no va a conocer el frijol de no sé qué ¿va o no? ¿qué tan perjudicial sería el perder nuestra semilla de base de raíz? Bueno a ver la tendencia en el mundo es volver a estas semillas o sea más en vez de perderse lo que se está pensando es que se va a volver y se están recolectando cada día más pero de una parte más específica de los mercados lo que se está pensando es que muchas de las semillas que se consideraba que no está siendo tan productiva se va a recuperar por eso tú ves que por ejemplo en el mundo hoy día ahí me parece que es en Suecia o en Suiza hay un país que tienen un banco de semillas en el cual tienen todas las semillas del mundo de todos los cultivos del mundo porque en algún momento tienen que recuperarse esas semillas y volverse a sembrar lo que está pasando por ejemplo con el tema inclusive de la papa la papa tiene muchas variedades y hoy en el mercado tú encuentras papas de diferentes características en mi caso por ejemplo en la casa en mi casa nosotros no consumimos papa chola nosotros consumimos papa pera ¿cuál es la diferencia de la papa chola con la papa pera? la papa pera es una papa que tiene una mayor dureza digámoslo así es una papa que se fríe mejor se consume menos aceite y es una papa que al final del día en la casa nosotros ya tenemos cuando vas a hacer un picante cuando vas a hacer cualquier cosa es una papa que se mantiene mejor tiene mejores características para la casa entonces nosotros por ejemplo ya somos clientes que consumimos una papa específica y hay la papa esta esta papa pequeñita que se consume también para ensaladas se consume con todo y cáscara y hay un montón de diferencias entre una papa y otra y eso es lo que se está manteniendo en el mercado hoy día esa es la chaucha la chiquita la chaucha es como me dice estas chauchas esta semana dentro de esto de esto que está que está pasando los mercados si te van pidiendo papas específicas ya te digo en el caso mío nosotros consumimos papa pera y es una papa que emociona muy bien entonces yo voy al mercado y le digo no me de papa chola ni super chola ni nada a mí deme papa pera que es una papa que yo ocupo entonces dentro de estos procesos si va va habiendo una recuperación de semillas hoy por ejemplo encuentras frituras hechas con camote y el camote uno dice ya el camote se estaba perdiendo el camote solo se consume en manaví en ciertos lugares pero ya hay frituras que se consumen en todo el ecuador con camote y en estados unidos el camote que lo llaman batata allá se consume mucho y es muy muy apreciado entonces si va habiendo otras formas de trabajo donde no creo que se pierdan las semillas sino que más bien se van a ir potenciando algunas pero para mercados muy específicos ya en la alta productividad ya en la eficiencia ya en los procesos más donde tengo que ser más productivo más intensivo ahí tengo que trabajar probablemente con semillas mejoradas con semillas nuevamente de maíz de tomate de pimiento hoy de allá viene tomate transgénico pimiento transgénico que no necesariamente es malo hay que tener en cuenta esto se hizo se lo vendió como malo pero no necesariamente es malo si es que se sabe manejar eso hay que tener luz claro y over bueno ahí quedamos entonces y lógicamente hay varios sabores para gustos aquí usted tiene su creencia su pensar pero hay que tenemos que ponernos en posición de si queremos producir nuestro producto para poder generar recursos económicos lo otro que sea sustentable para nuestra vida que sea que rinda más en el espacio tal entonces aquí hay pensares y pensares nosotros ponemos en la mesa nada más la información ustedes dirán si comparto con el ingeniero o no le hace falta lo de acá y sucesivamente ingeniero muchas gracias por haber acompañado en esta mañana muchísimas gracias y tomar en cuenta varios factores bueno ya yéndome al tema plátano estamos en una temporada donde ya nuevamente el clima cambió estamos ya entrando en una temporada más favorable está yo brisando gracias a Dios yo desde el año pasado y este año he visto que brisa en agosto no ha sido un año tan dos años tan típicos sino más bien atípicos tenemos sol entonces la planta está engrosando mejor el fruto tenemos características un poquito parecidas a las del invierno tomar en cuenta de que la cigatoca ya empezó a bajar también su problema porque estos días que dejó de llover pues se bajó la enfermedad se debería hacer aplicaciones para control de cigatoca aunque sea con algo para evitar que nos afecte estos últimos meses de verano tomar en cuenta que es buen tiempo para hacer limpieza de plantaciones para hacer todo este proceso en plátano y que aprovechar estos precios altos para hacer las inversiones que sean necesarias y ojalá hacer aplicaciones de nutrientes sea orgánicos o sea químicos porque en realidad lo que va a pasar es que como tenemos tanta producción de otros cultivos en el Carmen pues obviamente ha dejado de producir se ha dejado de producir plátano anoche veía justamente en un canal de Guatemala que están teniendo muchas lluvias allá y eso también ha favorecido que el precio acá esté alto todavía esperemos que esto se mantenga unos días más unas semanas más y que podamos estabilizar toda nuestra economía y podamos invertir mucho más en nuestra plantación el tema de cacao ya está produciendo nuevamente este año ha sido un año bendito las plantaciones de cacao están produciendo increíblemente están full aquí deberíamos hacer una estrategia vender una parte y la otra parte secarlo y venderlo cuando nuevamente suba el precio ¿hasta cuánto tiempo se podría guardar un cacao secándose? bien seco puede estar seis meses tranquilamente y es el tiempo que tú lo bajas ¿y qué mes se supone que sería productivo venderlo? cuando ya no haya producción fresca ¿cuándo? habría que esperar que salga esta producción digamos que sale en enero o febrero probablemente no lo sé habría que ya depende de la producción cuando ya salga esa producción cuando ya no haya el precio empieza a subir entonces si hay que tomar en cuenta que el cacao por ejemplo si me permite vender lo que necesito hoy día pero si me permite ahorrar una parte que probablemente esa parte va a ser mi bono cuando ya no esté tan el precio tan alto y si hoy vendo a 70 el quintal seco pues probablemente cuatro meses después lo podré vender así en 120 el quintal seco entonces esa ventaja me da el plátano como también me la da la pimienta como también me dan cultivos que permito secar o sea el cacao no el plátano perdón el cacao vamos a secar plátano y después lo vendemos ya me fui entonces eso un poco para tenerlo bueno ahí está bueno poner este como se le llamaban ya se tenía en la mente bueno un espacio apartado donde graneros lo tenemos apartado entonces si hay que tomar en cuenta todos estos factores que ya digo a nivel de nuestros cultivos en la zona van a ayudar ahorita tenemos problemas con los pastos hay mucho ganado el ganado ha bajado de precio también hay que tomar en cuenta que si hacemos ciertas cosas de las que hemos hablado y probablemente la próxima semana nos vamos a meter un poquito al tema ganadería que no es un tema que hemos tratado mucho acá pero vamos a meter un poco al tema ganadería intensiva para que vea el productor como se puede hacer con una hectárea de terreno como poder manejar 10 animales y como eso puede hacer que su productividad y su eficiencia sea mejor y sea más rentable también en el tiempo eso es por el día de hoy muchísimas gracias y esperamos vernos la próxima semana si Dios lo permite y así sucede con nosotros el ingeniero Luis Lor hablando de vida hablando de agropecuaria muchas gracias por haber estado con nosotros saludos al ingeniero Víctor Román que está con la oreja en el parlante escuchando lo que nosotros hemos estado hablando gracias por estar presente ahí a través de la radio saludos también a Félix Sedeño que a propósito el día de hoy se inaugura el torneo deportivo Sisy Food en nuestra ciudad saludos también felicitaciones dice don Isaías Rodríguez que también está en sintonía nuestra muchas gracias seguimos con información gracias por estar con nosotros 734 buen desayuno que se está pegando el día de hoy delicioso a esta hora de la mañana muchas gracias por compartirnos 0984281050 es el número de ciudad al día para que nos contacte contacte cuando usted así lo necesite menos en bueno en feriado si puede menos en de medianoche para adelante solamente por mensajito por favor no vayan a estar llamando pero ahí está el número 0984281050 y la comunidad San Ramón de Tigrillo hoy día está esta semana ha estado de festividades desde el sábado 13 de agosto hoy se estará realizando el desfile cívico por las calles céntricas de la comunidad a las 12 habrá sesión solemne el desfile es a las 10 de la mañana la sesión solemne es a las 12 21 horas baile general en la sede con eso se cerrará así que felicidades a San Ramón de Tigrillo que él está celebrando fiestas y el día de hoy desfile y sesión solemne muchas gracias por la invitación allá estarán nuestros compañeros Carmita Ruiz y Darwin Sedeño para hacer la cobertura vamos por otro lado este fuimos convocados a rueda de prensa por parte de Félix Sedeño al respecto de el torneo que se va también a inaugurar el día de hoy hay muchas actividades que se están haciendo el día de hoy entre ellas pues también se realizará la inauguración del torneo deportivo Sisy Food aquí nos comenta Félix Sedeño al respecto de esta organización se inaugura el día sábado 10 de la mañana este sábado 20 10 de la mañana en donde el día sábado es la parte la ceremonia inaugural luego de esto vienen grupos de equipos dependiendo de las edades y dependiendo de las escuelas de fútbol ahora estamos contando con 11 clubes 11 clubes que van a participar en esta edición y va a haber aproximadamente 1200 chicos en escenas en diferentes categorías hay categorías desde la sub 5 hasta la sub 15 y también el año pasado con total éxito se le dio la oportunidad a los padres y madres de familia que formen ellos también una categoría ya que ellos insistían que ellos también querían hacer parte de deporte pues se le dio la oportunidad como fue un total éxito este año se repite entonces tenemos 11 categorías en total más la de padres y madres luego de esto viene una fase de clasificados a octavos de final luego a cuartos de final semifinal y una gran final que posiblemente se confirme el lugar todavía pero posiblemente va a ser aquí mismo en el complejo semillero por el espacio y la que presta y las facilidades que tenemos para llegar hasta acá cada club de los 11 clubes que participan tienen una cancha en la que va a ser de local entonces después de la inauguración se vienen los partidos de fase de grupos que van a ser de manera simultánea en 5 canchas en el mismo día entonces el siguiente fin de semana serán la no tenemos una semana de descanso por el sí tenemos una semana de descanso por un torneo nacional que organiza el profe Sandro y a la siguiente semana arrancamos con simultáneamente en 5 canchas que harán de local y luego ese equipo visita al que ha hecho de visitante el local visita a la otra cancha y así se van a ir dando la fase de grupos luego las semifinales también en la misma modalidad ida y vuelta hasta la fase semifinal la fase semifinal y final serán en una sola cancha todos los partidos porque ya los equipos clasificados son ya pocos entonces vamos a hacer ese sistema de juego que ya nos ha dado buenos resultados y lo vamos a aplicar este año también si este mire en el tema de las entradas es una entrada de valor módico un dólar es la entrada la misma que servirá no solo para mantener el estado de los campos de juego sino también para que este ingreso pequeño sirva para el arbitraje porque el arbitraje nosotros tenemos que buscar ya tenemos contacto con la asociación de árbitros donde van a ir árbitros de muy este alta alta eficiencia también eso va a servir para invertir en los mismos complejos en lo que es adecuación compra de balones compra de implementación deportiva que va a servir para los chicos mismos entonces la entrada es un dólar y está toda la ciudadanía del Carmen invitado todos los fines de semana desde la inauguración hasta que se haga el día de la final están invitados todos los fines de semana a ver jugar estos chicos que tienen un despliegue este campeonato también es para que las escuelas de fútbol los profesores aquí está el profe Sandro Zambrano puedan medir la capacidad y puedan medir el desarrollo que han tenido los chicos durante todo el año de entrenamiento entonces muy bien entonces ahí las palabras de Félix quien nos presentaba en rueda de prensa sobre el torneo que se va a lanzar el día de hoy la inauguración es el día de hoy así que estamos tratando de organizarnos para poder hacer la cobertura también de eso dado a los compromisos que tenemos en varios sectores la poca capacidad personal que tenemos y vamos a tratar de organizarnos si no ya les presentaremos en su momento son las 7.39 por otro lado por otro lado también la fundación Camino Vivo está eligiendo a su soberana hay seis hermosas candidatas nosotros posteamos ayer las fotografías así que vaya al Facebook de Ciudad al Día para que pueda verlas así que importante aquello anoche tampoco pudimos ir a la presentación oficial de las candidatas que se realizó pues hemos estado con el tiempo full cruzado pero bueno sepan que está en Ciudad al Día las fotografías de ellas son seis hermosas candidatas una cantidad de premios también grandes que tienen ellos que han propuesto realizar para elección de esta fundación Camino Vivo bueno ahí estaríamos por otro lado en información local también vamos a hablar de la deficiencia de agua en algunos sectores del Carmen se nos había mencionado que hay deficiencias de aguas de agua sobre el servicio de agua y estuvimos dialogando nuestro compañero Darwin Sedeño con el ingeniero Alejandro Vera quien es director encargado del departamento de agua y alcantarillado y esto esta es la información que pudimos recoger en este diálogo es que todo darle a conocer a la ciudadanía de Carmense este problema ya lo tenemos percibiendo durante dos semanas es un problema donde se ha visto afectada directamente la planta en la recepción del agua que llega al cantón aquí estamos en el barrio del sector la Atenas 1 y 2 de esta manera es donde existe uno de los pozos más grandes que abastece al cantón el Carmen que abastece directamente la planta potabilizadora y de allí se distribuye a todo el cantón el Carmen hablamos de manera general todo el casco urbano este equipo de bombeo está presentando un inconveniente en el de están subiendo los amperajes y el voltaje hemos necesitado y queremos realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para poder volverlo a funcionar hasta que ingrese a funcionar directamente ya el plan emergente que son trabajos adicionales que estamos haciendo fuera de aquí también de esta inmediación para conectar la tubería que va hacia la planta también para tener mayor afluente pero al dar mantenimiento a este equipo nos hemos visto con la problemática de que no tenemos acceso lamentablemente los posesionarios de este sector se encuentran posesionados han incrementado la magnitud de sus viviendas cerrándonos el acceso donde no podemos ingresar con la plataforma a dar mantenimiento a este equipo de bombeo es eso lo que está ocasionando que de manera general todo el cantón en las zonas altas hablando de la misma avenida Chone sectores de San Valentín sectores como el sindicato de choferes el mercado central el parque central barrios como Carmen Alto carmenses en lucha que son sectores altos se están viendo afectados en este servicio porque no se está distribuyendo de manera continua el servicio que era lo que se venía haciendo en los horarios previstos que se tenía en estos momentos tenemos una disminución del afluente ya que es un pozo grande y que emana bastante cantidad de agua que es la que llega para distribuir al cantón el día de mañana empezamos nuevamente a retomar las tareas de mantenimiento a todos los equipos de bombeos que circundan el cantón el Carmen nos habíamos retrasado porque justamente estábamos haciendo un mantenimiento preventivo a la plataforma la cual ya también por el uso que le habíamos venido dando presentó ciertos inconvenientes pero ya salió ya está en funcionamiento ya estamos pasando los comunicados previstos empezamos ya con un sector que es el barrio Buenos Aires aquí en el sector de Jesús de la Gran Poder comenzamos con casas en Midubi sectores de de la vía Venado en el sector del barrio Huertos Familiares vía Pedernales vamos a dar mantenimiento nuevamente a todos los equipos de bombeo adicional a ello se está haciendo la adquisición de un compresor industrial para solventar la problemática y mejorar la calidad y el afluente de las aguas donde ahí también vamos a dar nuevamente un mantenimiento ya no solo al equipo de bombeo sino también ya a los pozos profundos como tal acogiendo también los pedidos que se tienen de la zona rural con este equipo nuevo que nos va a llegar a su vez también el trabajo que se está realizando de la interconexión de Río Cajones ya para poder no depender de estos pozos pero igualmente hasta eso darle los mantenimientos correctivos y preventivos que se necesiten muy bien muchas gracias a la versión del ingeniero Alejandro Vera director encargado del departamento de agua y alcantarillado gracias por darnos la información siempre es un problema cuando queremos hablar con alguien departamental del municipio nunca nos dan la disposición de poder brindarnos una entrevista y poder aclarar estas ideas y siempre nos quedamos con la idea de las personas que están en los sectores que nos comentan así que muchas gracias por brindarnos esa entrevista y otra problemática que se suma y no es que queremos hacer relajo pero las personas nos estaban preguntando ¿qué pasa? pregunten ustedes que pueden porque nosotros no nos escuchan bueno nosotros tampoco no nos escuchan están haciéndose huecos en las veredas de la ciudad en algunos sectores en la vía principal y se están sembrando plantas y personas opiniones que decían las personas que nosotros trasladamos hacia ustedes decían ahora si es difícil caminar ahora porque las veredas no son tan anchas a veces están ocupadas con cosas imagínate ahora que siembran plantas ¿cómo voy a poder transitar por ahí? y a eso se le suma de que las personas que utilizan sillas de ruedas lógicamente tienen que utilizar las veredas para poder transitar pero con el sembrío de plantas que se está haciendo ahora pues se ocupa un cuarto de la vereda y va a estar más imposible nosotros dijimos pues el gobierno municipal o el de ornamento no sé qué tendrá su apreciación ya vamos a tratar de conversar en esta semana para ver si nos dan la versión si no nos quedamos con la versión de la necesidad que presentan los habitantes del Carmen diciendo que no es justo que se dañen las veredas y que se siembren plantitas y está bonito pero ocasionan problemas con el tema de la circulación otro tema también que abordamos con el ingeniero Alejandro no relacionado al planta porque eso tenemos que dialogar esta semana fue con el tema de la fosa séptica que está fuera del terminal terrestre ahí en la calle principal y nos comentaba el ingeniero que no preveían que tuviera demasiada carga o descargas el terminal terrestre y sucedió que la fosa séptica quedó pequeña y sucede de que se rebosa y de que sucede que tienen que llevar los succionadores ¿sí? para que puedan hacer el... habilitar nuevamente la fosa o sea sustraer todo ese sedimento que está ahí todo lo que sale ese material de desechos y poderlo llevar a la fosa séptica principal y de esa forma hacer esto carga-descarga para poder aliviar pero se está revisando porque es un trabajo bastante largo se está revisando la idea de conectar a el desagüe principal que tiene que pasa por el sector para evitar que esta fosa séptica de semana a semana se esté rebosando porque son excrementos son todos los desechos que salen del terminal terrestre que se rebosan y van a la vía principal entonces decía el ingeniero que es otro tema que es un trabajo bastante largo que se está haciendo pero sí solamente como como puntuación de parte nuestra y de parte de parte de los habitantes que nos compartieron fotografías es de que mantengan más control al momento de que el sifonero vaya a hacer este la limpieza o la sustracción de toda de toda este este líquido que se mezcla ahí para que no suceda que se rebose porque la mayoría de tiempo se rebosa y todas esas eses fecales se están redando ahí en media vía y sucede que hay gente que vive en el sector y eso huele delicioso por ponerlo entre comillas algo gracioso pero entonces nada más sería como recomendación pero es un tema que nos manifestaba el ingeniero Alejandro que como menciona ya se está por tratar de corregir con mayor eficiencia bueno más o menos ahí está el plano por ese lado son las 7.47 vamos a la pausa estuvimos dialogando también con un movimiento político que en esta semana hizo su presentación hizo un momento de bandereo y camisetas en la plaza cívica y de eso estaremos abordando el tema al regresar y además también estaremos presentando una versión que el presidente o el expresidente Rafael Correa habla sobre la seguridad de Ecuador y los programas que él aplicó que él puso pues fueron tirados al tacho de la basura por los últimos gobernantes y eso ha hecho de que Ecuador llegue a esta delincuencia que actualmente vivimos escríbenos o llámanos 098 428 1050 Ciudad al Día seguimos con más información gracias por seguir con nosotros buenos días a recién a quienes se conectan o a quienes siguen conectados con nosotros en este día sábado seguimos con más información Karen Ponce claro que sí buenos días también a quienes recién se levantan no creo no no créalo créalo bueno estuvieron trabajando esta tarde son las 7 y 52 o sea un sábado arriba son las 6 de la mañana arriba arriba vaya a prepararse ese desayuno que aquí lo mejor pues es comerse un rico y delicioso bolón porque somos dichosos de tener el verde porque el maní porque lastimosamente no lo va a encontrar en otro lugar y si lo encuentra lo encuentra caro por ejemplo en Quito un verde todo de rechazo lo encuentra caro así que aproveche que somos y tenemos ese privilegio claro que sí ya lo habíamos anunciado movimiento político nueva generación hace su propuesta preliminar con un grupo de jóvenes del Carmen y sus alrededores escuchemos cuáles son las propuestas nuestro movimiento está enfocado a una política nueva diferente tenemos jóvenes que suman este reto jóvenes de 24 años en adelante hasta 45 años que es una de las personas que incluso es un dirigente es un dirigente de Río de Oro don Esteban Eras nuestro propósito aquí como nueva generación es dar un cambio no tenemos alianza somos completamente independientes hemos decidido no irnos con alianza queremos dar figuras nuevas en este en estas nuevas elecciones y involucrando a todos los jóvenes a la mayoría de nuestro movimiento están jóvenes muchos ya para profesionalizarse en diversas áreas un movimiento que es uno de los más jóvenes en la provincia de Maraví con experiencia porque tenemos la segunda participación en elecciones seccionales para este 2023 con una participación que es coherente con nuestros principios sobre todo de la organización política puesto que hablamos de una nueva generación en la política una nueva forma de hacer política y así lo realizamos dando la opción que necesitan los maravistas y que siempre han requerido personas nuevas actores nuevos en política juventud y experiencia por supuesto pero con objetivos claros para cambiar la historia de Maraví y sobre todo potenciar a los cantones y la provincia al desarrollo que están tonelando muy bien entonces ahí la presentación del director provincial y la directora cantonal al respecto de estos movimientos políticos que ya se están moviendo en estas preliminares a elección 2023 que se va a elegir pues se va a elegir alcaldes concejales presidente de juntas parroquiales y qué más a esa estaríamos ¿no? sí sí correcto y el gobierno nacional está analizando la idea de colocar una consulta popular sobre la seguridad de Ecuador mire mire así que qué cosas eso lo tiene previsto para después de las elecciones sí 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 supuestamente de seguridad va a tratar esa consulta popular entre otros temas y habitantes de la comunidad colonape huichipe piden a las autoridades concluir el arreglo de la vía entre otros beneficios más escuchemos a los habitantes y nos esté viendo nosotros tenemos muchos proyectos el primero y el principal por el momento es la vía quizás ustedes se podrá ver palpar de cómo tenemos la vía la vía la tenemos muy intransitable esperamos que que nos ayuden y estamos haciendo con toda la comunidad trabajando en nuestro esfuerzo y queremos que alguien nos siga apoyando o que nos apoyen para nosotros seguir con este mismo entusiasmo para seguir adelante es un orgullo para mí que representará la comunidad colonape huichipe y quedan todos invitados para los proyectos que tenemos tenemos como aquí mire como ustedes podrán ver tenemos el agua potable tenemos la iglesia tenemos aquí la escuela que ahora está cerrada pero nosotros la comunidad la hacemos la tenemos aquí funcionando como centro para reuniones y para los niños que se vengan a divertir en el deporte en la juventud los señores todos tratamos de sacarlo adelante doña Priscila sabemos que se ha estado haciendo unos pequeños arreglos en la carretera a qué acuerdos se ha llegado con las autoridades se va a avanzar en el arreglo de la misma o solamente va a quedar tal como está estamos en ellos usted sabe que hasta el momento hemos quedado allí estamos trabajando para ver que las autoridades nos ayuden para sacarla adelante porque como lo dije antes si ellos no nos ayudan aquí va a ser una vía intransitable no podremos sacar nuestros productos imagínese que con un invierno las enfermedades ¿cómo sacamos a un enfermo? ¿cómo sacamos? esperamos que no nos dejen abandonados aquí las autoridades esperamos que ellos nos ayuden ahora vamos a dialogar también con don Jimmy López también parte de la coordinación de las comunidades rurales bienvenido don Jimmy cuéntenos ya venimos trabajando varios años apoyando a varias comunidades como Fundación Beteluc y con ella tenemos básicamente tres propuestas que les hemos hecho inclusive a la comunidad en la que recién estamos empezando porque está convocado creo que para próximos días hacer una directiva con la cual podremos ya hacer un plan de trabajo y a partir de ahí que las cosas se puedan facilitar de una mejor manera para todos estos trabajos que han mencionado la compañera ya en cuanto a vía estamos trabajando creo que a un ritmo importante pero sobre todo con un tiempo fuera de tiempo inclusive tenemos ya contacto con el gobierno provincial de Los Áchilas porque una parte de esta comunidad pertenece a la provincia de Los Áchilas nos van a dar material hasta donde corresponda de ellos aproximadamente como un kilómetro y el resto nos han dicho que también nos pueden dar con un valor simbólico a partir de ahí nos toca gestionar lo que es maquinaria y volquetas para poderlo traer otra posible solución que también el gobierno provincial que es el que actuó con estas con las máquinas de momento nos han dicho que de aquí al próximo mes es probable que nos den porque ya hemos hecho los oficios respectivos para cada actuación es decir tenemos una necesidad de una alcantarilla tenemos necesidad pues de poner el material regarlo y que la vía pues quede en condiciones entonces esas las volquetas y el material lo estamos solicitando pues también al gobierno provincial una entrevista realizada por Carmen Ruiz y Darwin Sedeño en este sector Colonape Huichipe al respecto de las obras que se están realizando las necesidades que también se les está presentando son las 7.59 ya vamos a la pausa y estaremos hablando del tema seguridad algunos comunicadores periodistas a nivel nacional se sienten preocupados frente al amedrantamiento que han recibido a través de cartas a través de mensajes en redes sociales videos luego de la muerte del periodista Gerardo Delgado entonces están haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que actúen sobre aquello claro que sí escuchemos la nota sí pero a la pausa mejor una pequeñita pausa ya regresamos con esa nota qué buena noticia la super promoción de asadero el oro verde está increíble ahora por la compra de un pollo entero te llevas otro pollo completamente gratis y solo por 19 con 50 si llevas medio pollo te llevas otro medio pollo por tan solo 12 dólares y si compras un cuarto reclamas un cuarto de pollo más por tan solo 6 dólares cada promoción lleva arroz menestra papas fritas o patacones asadero el oro verde en el Carmen simplemente la mejor sazón del Ecuador estamos en la avenida Chone y Salustio Giler no te quedes con las ganas te esperamos en asadero el oro verde mmm qué rico es Ciudad al día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular Ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento bueno ahora sí ahondamos en el tema este la comunidad periodística a nivel nacional se encuentra preocupados frente a el asesinato de un periodista en Porto Viejo el asesinato de otro periodista en Manta el amedrentamiento de otros periodistas Karen Ponce claro que sí tras eso también pues en esta semana un periodista había difundido en sus redes sociales que le habían dejado dos fundas de sangre en los exteriores de su casa imagínese así está la situación para los periodistas ante esto pues la policía considera que también los videos que se envían difamando amenazando solo buscan dañar la honra mediante personas anónimas escuchemos la nota que ha preparado Manavisión empezaron a circular varios videos con diferentes acusaciones contra comunicadores sociales tras la muerte del periodista Gerardo Delgado quien fue asesinado por sicarios el pasado 10 de agosto uno de ellos ataca a Gabriel Pazmiño director de comunicación del municipio de Manta se lo acusa de mantener portales de información digital a favor del alcalde Agustín Intriago y de llevar una campaña de desprestigio contra Gerardo Delgado el funcionario la noche de este miércoles hizo pública su renuncia al cargo tras estos ataques cibernéticos dejo la dirección de comunicación porque el día martes recibí bueno y algunos de mis compañeros recibieron en su mensaje un mensaje de whatsapp de un número desconocido donde pues ponían un video donde se me atacaba pero resulta que ese ese video al que yo no quería que a lo mejor mi mamá lo hubiera también se lo enviaron mira como actúa esta gente se lo enviaron por un número desconocido de whatsapp que es así como están operando y mi mamá lo vio pues te imaginarás como se siente una madre que ve un video o que le envían un video donde aparece el rostro de su hijo y donde le están casi que culpando sobre un crimen algo absurdo imperdonable lo que hacen estos sujetos otros periodistas que han sufrido ataques cibernéticos son María Fernanda García Lenín Palma Johnny Lucas entre otros Pazmiño dijo que él no se quedará de brazos cruzados pues aparte de videos recibió más de 150 amenazas de cuentas troll en Twitter yo voy a seguir las acciones pertinentes las voy a seguir porque como te decía no sé si mañana yo salgo a la calle y recibo de repente algún algún atentado en contra de mi de mi integridad física y este tengo que decirlo porque ocurre eso pues en las últimas horas el periodista Charlie Castillo del medio digital El Ferroviario de Durán denunció que recibió una amenaza al comunicador social le dejaron dos fundas de sangre en la puerta de su casa y la única persona que ha recibido amenazas soy yo por mi trabajo periodístico esta fue la última vez que tuve una amenaza ahora ahorita en estos momentos y realmente es algo preocupante ante esto César Ricaurte director ejecutivo de Fundamedios pidió acciones emergentes al gobierno que se sigan reproduciendo amenazas en contra de comunicadores y periodistas nos habla de la necesidad urgente de activar el comité para la protección de periodistas y eso es lo que hemos solicitado al gobierno nacional invitamos nuevamente a que las autoridades de gobierno que tienen bajo su responsabilidad el discutir las políticas de protección a la prensa puedan activar este comité por su parte la UNEP Manta en un comunicado rechazó la campaña de odio y desprestigio contra compañeros periodistas y comunicadores de Manta que a través de redes sociales se promueve anónimamente el gremio liderado por Paul Panta no descartó oponer una acción legal porque esta campaña podría desencadenar actos de violencia contra los periodistas ya lo comentábamos en su momento diciendo pues si la violencia está llegando en algunos sectores ya nos tocará a los comunicadores y mire usted más no fue tan lejos ese comentario que mencioné y ya está llegando la violencia a los comunicadores y eso que recién empieza la temporada política vaticinamos por lo menos hacemos una premonición que de aquí hasta la temporada política van a haber muchos periodistas también amedrentados asesinados golpeados y muchas cosas más porque no son afines a los movimientos partidos o creencias del político más no de la política entonces esto recién digamos como que está empezando y si nos llama mucho la atención lógicamente nos sentimos preocupados y también hay una responsabilidad nuestra también como comunicadores que se difunde cómo se difunde de cómo se trata la noticia pero también hay el temor de las otras autoridades que esto mayormente pienso yo que es más político que de bandas tienen el temor de que los periodistas saquen a la luz cierta información que no les conviene políticamente a ellos para poder llegar a ocupar ciertos cargos públicos entonces más o menos así está la situación de esta información y es realmente desde todos los niveles desde los puntos de vista que nosotros hemos estado analizando siempre no será justificable cualquier hecho de violencia en ningún lado claro que sí así es seguimos con esto incrementando incrementándose más no disminuyendo las cifras y bueno ya que estamos en el tema de seguridad Rafael Correa en una entrevista dijo que todo lo que ellos habían construido que habían hecho lo destruyeron por odio a él porque todo se politizó escuchemos lo que dice el exmandatario frente a la situación que teníamos en el país creamos el programa Los Más Buscados y poníamos la cara que nos decían que era tentador hecho humano y tontería del violador del asesino y proponíamos recompensas para capturarlo y eso dio muchos resultados ¿qué hizo Moreno como era Paula Romo? puso la cara de Fernando Alvarado acusado por un contrato de 8 mil dólares 12 mil dólares que lo ganó y de todos modos pese a ganar el caso porque tiene otras acusaciones por la persecución que hemos tenido lo sacan como los más buscados entonces todo se politizó todo lo destruyeron por odio a Correa destruyeron el Ministerio de Correa que lo acaban de volver a crear con el nombre Secretaría de Seguridad pero ponen un inepto al mando como es Diego Ordóñez destruyeron el Ministerio del Interior para que Mario Paula Romo nos persiga era solo un ministerio dedicado a la seguridad ciudadana encargado de la policía lo volvieron un ministerio de la política de contacto con gobiernos locales con los asambleístas y dejaron a la policía suelta y aquí vemos los resultados destruyeron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles de la rehabilitación social y ahí vemos las consecuencias destruyeron el sistema de inteligencia usted va a tener inteligencia en las cárceles para anticipar lo que van a hacer los jefes de las mafias que sí actúan en las cárceles pero dedicaron la inteligencia a perseguirnos a nosotros y hoy lloramos lágrimas de sangre y mucha gente no relaciona causa con efecto revisen todo lo que destruyeron estos últimos cinco años por odio a Correa por supuesto decían que estaba obeso todo tenía su razón de ser era un modelo de Estado tenía su lógica por odio a Correa lo destruyeron y hoy se nos matan a nuestros hijos explotan barrios enteros lloramos lágrimas de sangre Estado obeso ahí está bueno pienso yo que el Estado obeso hoy día está más acordito ha comido demasiado bolita de verde no sé arrocito perico no sé ay arrocito perico qué delicia que es el arroz perico entonces así está la situación lógicamente el exmandatario tendrá sus razones o no tendrá sus razones tendrá sus detractores y no tendrá sus extractores pero nosotros lo que hacemos es compartir la información tal como se ha ido moviendo en esta semana y lo que sí está claro es que el gobierno nacional no hace algo para combatir la inseguridad el tema ya nosotros vuelvo y repito varias veces he llegado a pensar de que el gobierno tiene que ver algo con las mafias está recibiendo su parte solamente hace mímicas de que hay inseguridad en Ecuador y no sé qué no sé cuánto pero hay algo por debajo porque no hace algo no hace algo el ministerio del interior todavía no está conformado en 90 días se dice que se lo tiene o sea estamos hablando de tres meses casi para nuevo año hay días seguros ya viene diciembre y toda la cosa y ya no van a hacer algo tampoco bueno pero la situación seguirá por otro lado una información también que se dio a conocer la noche de ayer Cenecit anunció ya la fecha del último test transformar y ponga atención a esta información porque justamente nos preguntaban y nosotros lo de la costa tenemos que dar el examen yo ya me inscribí se supone que yo ya estaba estudiando bueno la cuestión es que ya la Secretaría de Educación anunció la fecha del último test a cargo de este ente que será el día 2 de septiembre el 2 de septiembre será la última vez que se rinda este examen recuerden que el presidente Guillermo Lazo eliminó este examen bueno esta secretaría eliminó este examen dijo ya no va más esa era también una de sus propuestas de campaña entonces ya no va más hasta el 2 de septiembre 2 de septiembre quienes han inscrito pues van a rendir este examen después de este último la competencia del proceso de admisión pasará a las universidades y esto no significa que van a entrar a las universidades así por así la universidad también les tomará su respectivo examen que se supone que es igual al test transformar ¿no? bueno eso ya lo decidirá cada universidad a escala nacional se encuentran registradas 262.081 personas de ellas la Cenecit informó que 241.372 rendirán la evaluación en sus domicilios y más de 20.000 lo harán en sedes presenciales habilitadas por la secretaría el objetivo es atender a los aspirantes que no cuentan con internet o dispositivos el test tendrá una duración de una hora para la población general y de dos horas para las personas con discapacidad este se compone de 160 preguntas relacionadas con las aptitudes numéricas verbal razonamiento lógico y atención y concentración cada una de las áreas tiene 40 ejercicios en la evaluación del 2 de septiembre la Cenecit realizará un repaso general el 29 de agosto que es obligatorio para todas las personas que rendirán el test en su domicilio repito el 29 de agosto la Cenecit realizará un repaso general que es de manera obligatorio esto será pues desde sus domicilios el objetivo dijo la secretaría es que los aspirantes puedan familiarizarse con el uso de la plataforma en la que rendirán la evaluación bueno aquí se muestra usted puede acceder a www plan transformar punto ese punto sí punto también se busca que puedan validar su usuario y contraseña previamente y también de manera obligatoria los aspirantes a la educación superior deberán autenticar su usuario y contraseña del 26 al 28 de agosto entonces del 26 al 28 de agosto van a validar el usuario y la contraseña y el 29 de agosto es un repaso general que es de manera obligatoria y el 2 de septiembre ya es la última prueba del CENESIC ahí está y decían ya listo se fue CENESIC ya no hay prueba ya no hay prueba ya no voy a estudiar no sé qué no sé cuánto tomen 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 hay que rendir la prueba señoras y señores claro que sí y estudiarla estudiarla repasarla y no es que estas pruebas sí CENESIC ya no las tomará pero las va a evaluarlas cada universidad tendrá su temática pero las va a tomar o sea va a seguir siendo un requisito para acceder a la universidad así que no te la libras no te la libras claro que sí nadie se libra muy bien y hablando de pruebas esta semana también que estamos viviendo todavía ya saqué renové mi licencia de conducir entonces esta licencia de conducir ya hemos mencionado en su momento que iba a tener una validación una validez por cinco años y es así y esa es una de las preguntas que está dentro de las preguntas que hay que responder cuánto dura tu licencia de conducir cinco años respondan ya le estoy dando la respuesta cinco años y repasen conmigo tiene que decir y me decían yo tengo acá una pana que te cobra 80 y decía otro yo tengo acá otro pana que te cobra 120 y cuánto tú gastarías renovando la licencia pues tienes que pagar 15 dólares en el 5 sométrico tienes que sacar la copia de cédula copia de la licencia antigua y entregarla lógicamente y ya está o sea y sacar tu turno eso es lo que gastas no vas a gastar 80 ni 100 si es que al fin requieres tramitadores bueno ya es cosa tuya pero bueno yo decidí sacarla la primera prueba que di 14 me saqué 14 que horrible tenía que sacarme 16 para poder pasar 14 no 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 y algo repasé en la en el emulador virtual que tiene la agencia nacional de tránsito pero justamente cuando doy la prueba solamente tres preguntas de las que yo había respondido no estaba o sea o si estaba y las otras no claro está que respondí conforme a lo que uno cree ¿no? pero se supone que las preguntas están elaboradas por con base a estudios ya realizados aunque hay algunas preguntas que por ahí contesté que no compartía cuál cuál era el resultado pero bueno cada uno tiene nuestra opinión así se ha estructurado sí sí pero así hay que aceptarla porque así está estructurado aquello correcto bueno total el día miércoles fui nuevamente a la segunda porque hay tres strive o sea ya tercero no sé si tengas que volver nuevamente a hacer un curso de conducción para poder regresar esa es una buena pregunta para hacer o te quito la licencia o te deshabilita tu licencia no sé es una buena pregunta que habría que hacer pero bueno segundo round ahí sí la gané 19 19 me saqué pero el día anterior échale que repasa y échale que repasa y échale que repasa ¿no? en el emulador digital una vez llegué a 18 después llegué a 15 después llegué a 12 dije yo ¿dónde la estoy cagando? ¿no? y va que es acá y va que es allá ¿no? bueno ¿dónde la estoy fregando? ya no repito esa palabra solo lo quedo mirando ya se me imaginaron ya entonces este hay que darle ¿no? y aquí la reflexión es que sin esfuerzo como sin sudor no hay gloria dicen en el deporte sin sudor no hay gloria entonces acá si no te esfuerzas pues lógicamente no vas a llegar y qué bueno que compartí la vivencia que está en mi página de Facebook de Obermendoza y muchas personas dijeron ah yo también hice lo mismo ah yo estoy repasando ah ya entonces en algo le sirve mi video ahí para incentivar para presumir su 19 o para presumir mi 19 ¿no? lo que sí vemos aquí visualmente nuestra licencia de conducir que no podemos publicarla lógicamente ahí se decía que iba a haber franjas más de seguridad y así lo ha habido ¿no? está el escudo de Ecuador está esta es la nueva licencia sí señorita ah muy bien vean viene como brillado la agencia la foto es antigua esta foto me la tomé usted no brilla usted está súper oscuro hace 20 años atrás ya y tiene tipo hologramas tipo holográfico no hologramas y tiene unas líneas ahí que si usted la vira y la ve en contraluz o con una luz a X lugar pues va a notar que tiene esas bandas de seguridad que nosotros habíamos mencionado en nuestro momento de que iban a tener para que sean menos falsificables decían bueno entonces ahí le dejo aquello nada más vamos a la pausa regresamos de inmediato para continuar con más información ya viene el reporte también de Ileana Cervantes Lima desde Quito revisa nuestro contenido actualizado en Facebook ciudad al día creatividad de la delincuencia de los delincuentes es una cosa que si la utilizaran para bien fueran ya los los Bill Gates fueran los Zuckerberg no sé tendrían más plata que está robando así cachueleando ahorita tendrían más plata ese inventario nomás como consejo ahí les doy ese bonus track a usted mi querido delincuente que está en casa escuchando la radio y si no si conoce por ahí un delincuente pásele la voz dígale que si esa creatividad que tiene ahora para robar para estafar la utilizara para bien pudiera andar libremente por la ciudad y tuviera plata para su vejez claro que sí pero si sigue en ese bajo mundo que tiene ahora este prácticamente terminará con su vida por ahí un rinconcito si es verdad solo escuchen a este titular un delincuente se hace pasar por enfermo para asaltar a médicos la madrugada del viernes 19 de agosto un sujeto pidió asistencia médica en el centro de salud provisional que funciona en la parte posterior de la iglesia nuestra señora santa ana en manaví el sujeto manifestó tener una dolencia sin embargo todo fue un engaño según el jefe policial de la subzona Nelson Patricio al momento de ser atendido por los especialistas el supuesto enfermo sacó un arma de fuego para robarles las pertenencias a los médicos se llevó dos teléfonos celulares un reloj una tablet y un kit de instrumentos médicos estaba solo esperamos localizarlo inmediatamente y poder recuperar las prendas de los galenos de ese centro indicó el policía de la subzona Nelson Patricio imagínese imagínese usted se hace pasar por enfermo y hace este tipo de cosas hasta donde llega la creatividad y mira andaba solo pero andaba armado tipo vaquero mira tú entonces uno uno diría ese sería el último lugar como para robar claro porque supuestamente tú ahí te sientes seguro todo está bien no pasa nada la iglesia y los hospitales son como los últimos lugares que tú o sea te ocurriría robar exacto exacto y bueno y por qué y por qué hacen todo esto a la final hablábamos de las cárceles hace un tiempo y decíamos bueno no se no se da en realidad una rehabilitación como lo llaman a las cárceles a estas personas cómo salen si salen peor salen rehabilitados realmente la verdad es que con esto pues nos damos cuenta que no salen nada rehabilitados porque imagínese solamente mire esto hablando otra vez y volvemos a lo de cristo del consuelo mire qué pasó con él alias el morado quedó libre luego de que él mismo confesó que había sido parte de este atentado pero quién es alias el morado alrededor de la pieza clave del atentado del cristo del consuelo darío arturo alias morado se entretejen acusaciones entre las autoridades del gobierno y del sistema judicial del por qué lo dejaron libre una semana antes mire una semana antes de la explosión o sea él estaba en la cárcel y sale a cometer este tipo de actos la fiscalía salió a defender su trabajo aunque los jueces en este caso señalaron que no hubo el fundamento por parte de la fiscalía para mantener a morado encerrado por lo que le dispuso el uso del grilleto o sea imagínense estos son otros que se están tirando la pelotita la fiscalía los jueces y bueno dice morado fue capturado el pasado miércoles en el suburbio del puerto principal tras una serie de allanamientos realizados por la policía nacional como parte de las investigaciones coordinadas con la fiscalía para dar con los responsables de la explosión cristo del consuelo un juez de garantías penales de guayaquil dictó prisión preventiva en contra de arturo vingulado con la explosión que provocó la muerte de cinco personas y dejó a 20 personas heridas la fiscalía lo procesa por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de armas de fuego municiones explosivos que según el COIP es sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años en poder del ahora procesado se encontraron una pistola 17 cartuchos un fusil 30 cartuchos 4 teléfonos celulares una laptop una tablet droga en pequeñas cantidades y dinero en efectivo al momento de su detención Darío portaba un grillete electrónico y sobre él pesa un historial delictivo desde el 2016 por tentativa de asesinato robo y otros delitos en abril de este año fue detenido por intento de asesinato a 7 personas la pena por ese delito es de 15 años pero solo estuvo 4 meses en la cárcel ya que salió el pasado 8 de agosto entonces luego de que él sale comete este atentado y luego nos preguntamos por qué ha incrementado la delincuencia también hay que analizar más que ver esta parte del gobierno y bueno sino que también tienen que hacer algo es ver cómo están las leyes correcto qué qué están haciendo los jueces qué está haciendo la fiscalía la fiscalía pues también ha demostrado en estos casos también como tú dices o ver en twitter que se informa primero antes de pasar el boletín y dicen sí ya los vamos a capturar y que el presunto y que bueno y que bla bla pero luego al momento de que se ejecuta toda la acción queda en archivo por ejemplo el caso de este señor pues con tremendo historial queda con solamente para aportar un grillete entonces imagínate cómo estamos imagínate y él aún así cargando el grillete comete este tipo de actos que fue pues el atentado en Cristo del Consuelo y claro está pues si una vez me perdonan pues me voy con la segunda y me voy con la tercera y me voy con la cuarta y así pasa claro y pasa de que por ejemplo aquí he visto mucho de que a veces se captura a un delincuente y bueno le dicen tienes que presentarte no lo llevan o sea lo llevan un día dos días como máximo y luego le dicen bueno tienes que presentarte periódicamente afirmar y bueno eso es todo nada más queda en ti que no sigas cometiendo ese tipo de actos pero miren miren con esta persona que tiene tremendo historial y vuelve a cometer ese tipo de actos y peores incluso ajá y volvemos nuevamente al punto de rehabilitación en las cárceles es un hacinamiento nada más no es una rehabilitación o sea ellos van a engordar su mente creando historias creando cosas como estas creativas que ya hemos mencionado al respecto de acciones delincuenciales pero no van a rehabilitarse que es diferente y vuelvo y caemos siempre a lo mismo nosotros como sociedad también necesitamos la rehabilitación para no llegar a este punto con el cual estamos contando ay no que yo no estoy loco o sea yo en mi casa nadie está fumando nadie está robando nadie está delinquiendo nadie está violando posiblemente pero esas pequeñas acciones que estás haciendo ahora son un ejemplo para la nueva generación y esto va siendo acumulativo o sea no es que sucede de que tú te portas mal en casa levantas la voz insultas a todo el mundo cosas así eso va a actuar directamente sobre la generación que viene posiblemente sí posiblemente no pero esa nueva generación va creciendo con esa violencia que tú le estás dando en casa no a que nadie grita en la casa porque y tú estás gritando sí pero yo soy tu madre yo tengo derecho a gritar o sea y se pasa sobre los valores y los respetos que se deben que tenemos que se deben y que tenemos nosotros entonces va acumulándose todo esto y siempre mencionamos de que nosotros necesitamos una rehabilitación social y el gobierno lógicamente es la parte importante medular para que esto suceda porque a través del gobierno nacional y sus respectivas ministerios a través del gobierno local el gobierno provincial hay que generar esa clase de rehabilitación porque un niño que crece en medio de una familia que roba lógicamente para él es común robar ya él no siente vergüenza al robar porque para él es normal robar comprendes si crece en una familia de sicarios pues lógicamente para él es normal matar a cualquier persona es como cuando tú matas una gallina para comértela en un seco de gallina para él es fácil poder matar a cualquier persona entonces esa partecita justamente es la que nosotros estamos hablando bueno antes de continuar con el reporte ya de Ileana Cervantes que está conectada con nosotros o vamos con Ileana ya regresamos y estaremos hablando sobre 2.5 millones de ecuatorianos que sufren de hambre y comen solo una vez usted dirá ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? aquí en Ecuador señoras y señores y eso nos lo demuestra la cifra y a veces por cuestiones económicas a veces por educación a veces por ese mal equilibrio que tenemos dentro de la sociedad porque si hay desperdicio de comida en todos lados entonces ¿cómo hay desnutrición y cómo no hay una gente que no come todos los días? es un desequilibrio vamos a presentar vamos a recibir a Ileana Cervantes y estaremos ya retornando con esa parte de la información Ileana Cervantes desde la capital de los ecuatorianos Quito saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO FM en el Carmen en la provincia de Manaví saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce Ober Mendoza Darwin Sedeño y Malena Segovia para mí como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana a continuación les vamos a dar a conocer las noticias del momento call center para cita del IES tiene nuevo proveedor según esta información este 19 de agosto de 2022 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES informó que adjudicó a la empresa Spoltel el proceso de contratación para brindar el servicio de call center para agendamiento de citas médicas a través del número 140 según el comunicado de la institución el nuevo proveedor inició operaciones y el agendamiento de citas no se detuvo tras la finalización del contrato con la empresa anterior que fue el pasado 14 de agosto en la información se detalla que Spoltel trabaja con personal del IES para adaptar su operación con las necesidades de los usuarios y mejorar progresivamente el servicio que últimamente ha presentado dificultades en un ámbito que tiene que ver con la comunicación tres de cinco bancadas de la asamblea nacional respaldan el veto parcial a la ley de comunicación según esta nota el veto parcial anunciado por el ejecutivo a las reformas a la ley de comunicación tiene el respaldo del partido social cristiano y la izquierda democrática además del oficialismo el correísmo de unión por la esperanza unes lo rechaza y en Pachacuti aún no hay una postura definida los bloques legislativos anticiparon sus posiciones a cinco días de que termine el plazo que tiene el presidente de la república Guillermo Lazo para presentar sus observaciones al texto que fue aprobado por el pleno el pasado 21 de julio en otro tema censo penitenciario arranca el 22 de agosto en el Ecuador el servicio nacional de atención integral a privados de la libertad SNI informó que el lunes 22 de agosto de 2022 arranca el censo penitenciario en las 36 cárceles del Ecuador este censo estará a cargo de dos equipos técnicos el primero arrancará el trabajo en el centro de privación de la libertad Carchi número uno y el segundo en el centro de rehabilitación social de la ciudad de Loja así también ambos equipos recorrerán estratégicamente todo el país y se juntarán en Guayas para finalizar el censo así lo indicó el SNI está previsto que todo este procedimiento se ejecute durante tres meses está previsto que esta iniciativa se realice en la cárcel de la SUAY el 31 de agosto esto será hasta el 4 de septiembre de este año en las cárceles de Pichincha desde el 23 hasta el 31 de agosto el censo de la cárcel de Cotopaxi será del 29 al 13 de octubre de 2022 y desde el 17 al 11 de noviembre está previsto que se ejecute este procedimiento en las cárceles de la provincia del Guayas y en otro tema estudio dice que el olor humano es un cóctel único para los mosquitos según esta nota los mosquitos han desarrollado dispositivos de seguridad redundantes en su sistema olfativo que aseguran que siempre pueden oler a los humanos según un estudio publicado por la revista Cell cuando las hembras de los mosquitos buscan un ser humano al que picar huelen un cóctel único de olores corporales que las personas que estimulan los receptores de la antena de los mosquitos los científicos han intentado eliminar estos receptores para que los humanos sean indetectables para los mosquitos pero hasta ahora no lo han logrado finalmente vamos con una información que tiene que ver con el aspecto cultural de acá de la capital ecuatoriana ocho actividades para realizar en los museos de Quito este 20 y 21 de agosto según esta nota la agenda cultural de los museos en Quito está pensada para toda la familia se pueden realizar recorridos especiales talleres urbanos o descubrir la luna constelaciones estrellas y más objetos celestes este verano formando parte de la velada astronómica del museo interactivo de ciencias una de las formas más rápidas para adquirir los tickets o reservar cupos para estos cursos es ingresar a la tienda en línea de la fundación museos de Quito así se evitarán las personas hacer las largas filas antes de ingresar a los museos cordialmente invitados también a la población de la ciudad del Carmen con esta información nos despedimos para Eco FM en el Carmen en la provincia de Manaví informó desde la capital ecuatoriana Iliana Cervantes Lima que tengan un excelente fin de semana y como siempre nos volveremos a escuchar el próximo día sábado durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM y una información que no podemos dejar de lado ya sé que hemos hablado mucho de la inseguridad pero es un tema muy preocupante vamos a leer la nota lo matan durante un asalto esto fue en el recinto Nuevo Israel en Santo Domingo Edison Carlos Najera Torres estuvo en el lugar y en el momento equivocado lo que le costó la vida este hombre de 43 años de edad recibió un balazo en el brazo derecho durante un asalto ocurrido en un local comercial en el recinto Nuevo Israel en Santo Domingo según un informe de la policía Najera era agricultor y realizaba unas compras en dicho establecimiento cuando un delincuente armado ingresó y lo apuntó lo mismo ocurrió con la cajera del local por lo que ambos decidieron esconderse en la parte posterior del comercial el delincuente aprovechó para hacerse de 150 dólares y al menos 5 botellas de whisky antes de retirarse con lo robado el lampón accionó su arma de fuego y la bala hizo blanco en el brazo derecho de Najera quien fue trasladado a un centro médico del sector pero debido a la pérdida excesiva de sangre llegó sin vida miren así está la delincuencia hay que tener mucho cuidado porque ahorita estas personas se encuentran armadas uno puede estar tranquilo haciendo sus compras y de repente llega alguien a quitarte la vida de manera sorpresiva lo mismo pasó en esta semana en un centro comercial en el sur de Quito cuando un joven un hombre retiraba su dinero ya estaba en la parte exterior de este centro comercial y llegaron tres tres personas se podría decir que adolescentes porque entre ellos incluso había un menor de edad él se resistió tras un breve forcejeo pues uno de los presuntos implicados apuñaló al ciudadano quien cayó al suelo mientras los delincuentes escaparon y dejaron a la víctima desangrándose en la vía miren por eso les digo este tipo de actos van en aumento hay que tener muchísimo cuidado miren que en Quito el número de asesinatos por asalto se acerca a las 100 víctimas la mayoría perdió la vida por arma blanca o de fuego al resistirse ante los delincuentes listo otra nota que habíamos mencionado es de que hay 2,5 millones de ecuatorianos que sufren de hambre o comen solo una vez al día según la unión bueno o no me acuerdo de las siglas unión nacional no unión bueno hasta a mí me hasta a mí me hizo duda la organización de las naciones unidas naciones unidas correcto dábamos como lo del como CNE CNEL ajá organización de las naciones unidas muy bien bueno la seguridad alimentaria se define como acceso físico social y económico en una dieta completa nutritiva y balanceada para las personas cuando no se cumple con estos requisitos se padece de inseguridad alimentaria es decir de hambre extrema o inanición el programa mundial de alimentos determinó que actualmente cerca de 2,5 millones de ecuatorianos sufre de la falta de alimentos en ecuador estas personas comen una vez al día o simplemente no comen nada pero cuánto daño puede producir una persona no alimentarse correctamente la doctora Tania Guano Luisa señala que dejar de comer se provoca el daño en el organismo ocasionando la falta de concentración y memoria por un lado seguimos con la otra parte pero cuánto daño puede producir a una persona además al abstenerse de ingerir alimentos con azúcar se deja sin glucosa al cerebro disminuyendo su capacidad de realizar distintas actividades si solamente uno que a veces come tarde el almuerzo anda todo ahorita por ejemplo nos levantamos a las 4 de la mañana estamos activos hasta que nos empezó a dar hambre y uno empieza a tener como un desgaste y uno no sé como que quiere dormir empieza como a querer alimentar su estómago y al menos a mí me empieza a arder el estómago cuando no como algo o así sea una fruta no me imagino esas personas que se acuestan sin comer entonces mira lo que pasa lo más común que se presenta es la gastritis ya que no hay un alimento sin periodo prolongado lo que hace que el ácido gástrico se irrite en el estómago para el especialista Paul Lavai al no comer el cuerpo gota sus reservas de glucógeno y el organismo empieza a quemar tejido graso lo que disminuye la energía del organismo y provoca la pérdida de grasa muscular el cerebro el hígado los riñones todos nuestros órganos no trabajarían de manera adecuada habría apatía molestia cansancio alteraciones a nivel neurológico un punto que podría agravar este problema es que cerca de 380 mil personas que padecen inseguridad alimentaria son menores de edad según la secretaría técnica Ecuador crece sin desnutrición infantil la desnutrición en los primeros dos años de vida puede ocasionar alteraciones devastadoras en el desarrollo cerebral del niño en su habilidad para aprender comunicarse pensar analíticamente socializar y adaptarse a nuevos ambientes y personas escuchábamos ya un reportaje de un medio de comunicación que esto sobre todo se ve en parte de la sierra en las zonas rurales y ella decía cuando fue a hacer el reportaje estas personas le decían nosotros todos los días comemos frejoles es raro rara la vez que nosotros podemos darnos el lujo de comer una carne un pescado pero o sea es en escasos momentos no sé quizás así por ponerlo mucho una vez al mes pero la mayoría del tiempo comen frejoles 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 que son cosas que ellos siembran y que luego y eso sucede más en la sierra porque es que aquí en la costa es diferente si bien también aquí tenemos desnutrición mal equilibrio en el tema de alimentación más para un lado menos para el otro pero ese día que estuvimos también nosotros viviendo en la sierra podemos compartir esa idea que esta periodista comparte y que justamente en el lugar donde fuimos una familia muy pobre porque estábamos haciéndole una casa gracias a la invitación de un amigo y ellos solamente nos servían a nosotros que era alberja y haba no sé qué y eso era toda la comida y con salsita y el platillo más fuerte que fue ya cuando finalizamos de hacer la casa para ellos fue un cuy y él decía este es como que nosotros acá nos den una gallina criolla pero ellos los cuy no es que los comen todos los días son para fechas especiales y todos los días están alimentándose de granos de granos y de granos imagínate tú yo sé que son tienen sus propiedades pero comer todos los días eso sin equilibrar otras otras clases de comida otras dietas o sea imagínate tú si solamente uno que come que coma todos los días pollo o que coma todos los días pescado mis hijos me quieren matar papá otra vez pollo exacto entonces imagínate lo privilegiado que somos y estas personas estos niños comiendo todos los días frejoles 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 se cansan es también te hostigas de esa comida y sin contar que a veces no tienen ni siquiera arroz solamente el frejol y nada más así se alimentan ellos a veces tienen sus animalitos pero no ya les digo no todos cuentan con este privilegio al menos nosotros donde fuimos tenían sus animalitos pero hay zonas peores donde ni siquiera llega el agua el agua llega a cuentagotas entonces así solamente yo recuerdo que cuando publicaba este reportaje que lo había reposteado yo un amigo me decía porque diariamente estas personas viven con a veces menos de un dólar y con ajustas con un dólar en ocasiones y decía y yo me quejo a veces por el sueldo que tengo si se queja y quieren más claro y obviamente uno siempre tiene que estar pensando en que tiene que desarrollar tener quizás un mejor trabajo crecer claro está bien pero imagínate a veces si nos quejamos bastante y no nos damos cuenta pues de estas personas que realmente yo a eso le llamo sobrevivir más no vivir porque no es una vida digna vivir así no es vivir dignamente están sobreviviendo definitivamente y por otro lado ponemos en balanza pues hay mucha gente ahorita niños que están escuchando ahí su papá porque ustedes no escuchan radio niños los que escuchan son los padres y los abuelos porque ya también la escucha radio también se va quedando en el pasado entonces usted hace su playlist Spotify y toda la cosa no nos paran bola ¿no? ustedes niños ahí comprenderán un poquito ese mensaje que papá ah claro otros niños se mueren de hambre y tú estás dejando la comida sobrando aquí entonces nosotros como padres también tenemos ese compromiso de enseñarles a nuestros hijos del valor de ese alimento y no tanto es porque sobras en la mesa y queda todo botado y no sé qué sino de dónde viene cuál es la gente que se sacrificó para que ese alimento esté con nosotros y darle también ese sentimiento de valor a esos alimentos y otro también desequilibrio que vemos porque Ecuador es rico en muchas cosas pero hay un desequilibrio los supermercados por ejemplo hay una verdura no sé qué cualquier cosa que esté con fecha de caducidad lo sacan de la percha y lo mandan a botar a la basura cuando sería más efectivo darle a una fundación que esa fundación se encargue de darle a los necesitados este tema es muy bueno yo voy a hacer la búsqueda a mí recuerdo que me enseñaron sobre la caducidad de los productos no recuerdo pero tenía el nombre de algo de obsoleto no recuerdo bien pero ya voy a buscar hay niveles de caducidad y por ejemplo esto también es parte del consumismo porque hay ciertos productos que no caducan como tal en la fecha que te ponen ahí si no es que para consumir más y tú digas no es que ya se dañó entonces e incluso esos productos que caducen por poner como ejemplo 20 de agosto los meten a la bodega le ponen otra fecha otra etiqueta y te lo sacan y te lo venden porque en la fecha de caducidad recomendada hay fechas de caducidad la fecha recomendada normal es tope 20 pero la fecha así como que llévalo más al extremo pues puede vencer tranquilamente el 20 pero del otro mes entonces y ahí es cuando te aplican las ofertas cuando te venden esas ofertas ay que vamos a comprar dos atún por 50 centavos es por eso porque está ya cadució ya caducó y te están tratando de vender eso que ellos ya para ellos no le genera un recurso entonces te están dando por eso es que a veces dicen las ofertas como que hay que saber equilibrar qué voy a comprar porque cuando hay una oferta es porque algo mi mamá si dice hay que revisar siempre cuando caduce porque cuando son estas ofertas algo raro hay ahí siempre que hay ofertas pilas alerta revíselo bien y además otra cosa que también aportamos aquí es que los supermercados cuando ven un tomate arrugadito así con una pitita ya no te lo ponen en percha sino que se va no vale a la basura es como el más feito de casa siempre se le hace bullying entonces así al tomate acá cualquier cosa que tienen entonces son cosas en realidad se dice que el tomate más dañado en cuanto a su estructura así que no esté tan gordito se dice que es mejor porque ese tomate tiene menos químico por tal motivo si las plagas se la comen ¿por qué no me la como yo? mientras que los otros ni las plagas se lo comen entonces ¿por qué me lo como yo? está rebosando de químico por eso está así gordito bueno son recomendaciones y opiniones también de expertos que también nos van compartiendo la idea en este caso bueno lo que vemos aquí es nuevamente es una es un compartir ¿no? el gobierno nacional tiene que proponer ciertas situaciones ellos refrescan nada más estamos contrarrestando la desnutrición aportamos con vitaminas hacemos brigadas médicas en los barrios bla 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 pero queda ahí no profundizan más y cambian de gobierno y cambia todo nuevamente cambia todo nuevamente por ejemplo los CNH no sé ahorita cómo estén funcionando pero en mis tiempos hace hace cuatro añitos que mis gemelos formaban parte de aquello era muy bonito tenían aprendizaje educación y la comida era muy bonita muy rica muy deliciosa entonces eso no sé cómo esté ahora en realidad si con este nuevo gobierno se tiró abajo todo aquello pues y todo va quedando en el político más no en la política claro sé que todavía sigue este programa pero no sé si se le sigue dando esos beneficios esos beneficios claro que sí recuerde que también hablando de este tema leímos una noticia que habían bastantes no recuerdo si es que les dan galletas o granola las colaciones sí estas colaciones que les dan a los estudiantes habían miles que ya había estaban con su fecha de vencimiento en bodega en bodega en bodega cuando todo esto pueden darle a estas personas que necesitan si pudieran no sé hacer un sondeo si pudieran decir bueno vámonos a estos sectores esto de aquí está a punto de caducar o falta un mes para caducar imagínate esas personas lo van a aprovechar al 100% entonces dejaron todo en una bodega que se dañe que se perdiera que son alimentos nutritivos aunque algunos nutricionistas dicen bueno no les falta todo esto pero imagínate esas personas lo van a valorar personas que no comen bien que no se alimentan bien que incluso no comen en todo un día y esto y yo he tomado esta he comido estas colaciones que es del gobierno y son buenas son buenas imagínate todo lo que se perdió ¿por qué? porque lo dejaron en una bodega en mis tiempos había chocolate era delicioso chocolate leche no sé tenía como más calidad pero es mi percepción puede que esté equivocado ¿no? pero yo recuerdo que el niño me daba una tacita de chocolate se compraba el pancito no venía el pan así como que te mandaba al gobierno sino que tenía un recurso en la institución se compraba el pan y lo llevaban el pan fresco todos los días mira estaba delicioso bueno así está la cosa pues mientras haya desigualdad mientras seamos equitativos porque la balanza vemos que la balanza que legalmente que deportiva que institucional bueno siempre la balanza se está inclinando a un lado porque no somos capaces de nosotros ser empáticos y poder decir si me equivoqué decir si puedo aportar de decir este está bien yo estoy comiendo dos mejor como uno y comparto con el que hace falta ¿no? entonces mientras eso esa empatía esa conciencia no se la fortalezca pues seguiremos en la misma cosa y vendrán días peores por favor días peores claro que sí bueno nosotros vamos con Malena bueno sí ya está Malena ya está muy bien vamos a presentar a Malena Segovia Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día buenos días señores de Ciudad del Día gracias compañeros por darme el paso pues un poquito retrasados pero acá estamos por supuesto para no dejarles sin la información pertinente en cuanto al deporte no solo local sino internacional y es que la noticia que ha recorrido este ya final de semana fue la de Richard Carapaz la locomotora de Karchi correrá para el F-Education Easy Post desde el 2023 en la temporada hasta el 2025 el equipo estadounidense anunció este viernes 19 de agosto el fichaje del ciclista karchense que dejará el Ineos Grenadiers y se unirá a su nuevo club desde el primero de enero del 2023 Richard Carapaz culminará su etapa en el Ineos después de tres temporadas con el conjunto británico el ciclista ecuatoriano ha decidido fichar por el F-Education Easy Post recuerden que ya estos rumores se venían hace más de un mes atrás es más esta noticia surgió después de que el ecuatoriano pues terminara el Giro de Italia y no fuera parte del Tour de Francia en este equipo el karchense estará acompañado por sus compatriotas Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda quien se unió al F-Education desde este primero de agosto Carapaz siempre ha sido uno de mis corredores favoritos y no solo porque gana el triunfo con inteligencia timing agresividad y determinación dijo Jonathan Bokters manager del F-Education esto es lo que Richard trae a nuestro equipo y estamos emocionados por ayudarlo para explotar su estilo de ciclismo agresivo y astuto añade el ex ciclista Carapaz llegó a líneos en 2020 durante este periodo la locomotora de Karchi fue subcampeón del Giro de Italia 2022 y la vuelta a España 2020 consiguió el tercer puesto en el Tour de Francia en el 2021 y además se coronó campeón del Tour de Suiza 2021 aún quiero más afirma el ecuatoriano quiero ganar otra gran vuelta una meta de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia y es algo que quiero pelear el F-Ducation es un equipo que quiere ganar una gran vuelta como yo es algo que tendremos que trabajar mucho porque necesita de bastante dedicación agregó el Garchense por parte del Ines Grenadiers despidió al ecuatoriano agradeciéndole por sus increíbles recuerdos y deseándole lo mejor en esta vuelta a España desde este viernes 19 se empezó ya la competencia y por supuesto que Richard estuvo dentro del top 10 de la primera etapa y nosotros estaremos ahí comentándoles detalle a detalle cómo va transcurriendo la competencia y cómo por supuesto este ecuatoriano se desarrolla en la misma será que Richard Carapaz se convierte en campeón de la Vuelta a España este año pues lo veremos se los iremos contando a ustedes por supuesto a través de nuestras redes sociales por otro lado Andrés Torres se corona campeón en el Panamericano de Pentatrio en Moderno el ecuatoriano ganó la medalla de oro en la competencia disputada en Santo Domingo República Dominicana este viernes 19 de agosto a sus 21 años Andrés Torres se adjudicó el primer lugar en el Camionato Abierto Panamericano de Pentatron Moderno el ecuatoriano superó a los argentinos Vicente Lima y Franco Serrano que se ubicaron segundo y tercero respectivamente Torres obtuvo un total de 1537 puntos 254 en esgrima 300 en ecuestre 304 en natación y 679 en laser room que es tiro deportivo y carrera a pie el deportista tricolor también fue campeón en los Juegos Panamericanos Junior de Cali que se desarrollaron en diciembre del año pasado ahí lo tienen entonces este viernes 19 estuvo la verdad bastante cargado de noticias y por otro lado en el fútbol internacional Casemiro es el tercer traspaso más caro en la historia del Real Madrid la operación cerrada por el Real Madrid con el Manchester United por el traspaso de Carlos Enrique Casemiro por 70 millones más incentivos pasa a ser la tercera más alta en la historia del club después de las realizadas por Cristiano Ronaldo y Ángel Di María el Manchester United aparece como el mejor comprador del Real Madrid a los 100 millones que abonó por Di María en agosto del 2014 se suman los 70 millones que pagará por Casemiro y también los 68 millones por el central francés Rafael Barané Cristiano Ronaldo marcó el techo con los 187 millones pagados por la Juventus en julio del 2018 en el momento en el que el portugués sintió que había acabado su ciclo de éxitos con el Real Madrid Casemiro llegó al Real Madrid el 31 de enero del 2013 procedente de Sao Paulo en una sesión que acabó convirtiéndose en compra por 7.8 millones tras un paso fugaz por el Castilla debutó con el primer equipo y fue precisamente Ancelotti el técnico que decidió que creciese en una sesión de un año al Oporto desde su regreso en el 2015 ya fue indiscutible en el centro del campo del Real Madrid club del que se marcha tras jugar 336 partidos marcar 31 goles y conquistar 18 títulos 5 Champions League 3 ligas 1 Copa del Rey 3 Supercopas de España 3 Supercopas de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes ahí lo tienen entonces a sus 30 años firma 4 años con opción a un quinto con condiciones por 12 millones netos por cada campaña esto en el fútbol internacional y es que hablando de ecuatorianos también Pervis Estupiñán podría debutar con el Brinton ante Wetham el lateral ecuatoriano estará entre los convocados por el entrenador el domingo 21 de agosto por la tercera fecha de la Premier League las señales iniciales son muy buenas señaló Potter sobre Pervis Estupiñán y agregó que estará disponible para el partido del próximo domingo el saguero de 24 años se vinculó al Brinton el 16 de agosto de inmediato conoció a sus compañeros entre ellos sus compatriotas Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento y se puso a disposición del DT Pervis es un lateral ofensivo y tanto el club como yo lo hemos seguido desde hace algún tiempo tiene algunos atributos que creemos nos ayudarán Brinton buscará extender su invicto en la Premier League y es que en las dos primeras fechas derrotó al Manchester United y empató ante Newcastle así que ahí lo tienen el encuentro se jugará en London desde las 8 de la mañana hora ecuatoriana y será obviamente transmitido por ESPN y Star Plus así que hay pendientes del desarrollo del ecuatoriano y nos despedimos no sin antes decirles que en breves minutos estaremos por supuesto presentes en la inauguración del campeonato de CISEP así que estaremos ahí para comentarles a ustedes por supuesto hacerles una nota y que ustedes puedan ver todos los detalles de la inauguración de Interclubes que se realizará acá en el Cantón El Carmen gracias equipo por este espacio seguimos en estudio y nosotros nos despedimos diciendo que una lamentable noticia para los fanáticos de Juan Luis Guerra no se murió por si acaso pero ya no viene a Ecuador porque Jesús le dijo que no viniera Jesús me dijo que ya no fuera algo así pero usted se preguntará por qué compañero porque usted es el que está aquí claro o sea ¿por qué? ¿por qué? él está aquí llora que sufre porque no solamente es Juan Luis Guerra sino también Marc Anthony y los 440 también los 440 sí porque ya tampoco va a venir Marc Anthony así que así que muy triste y lamentable noticia para los fanáticos dígame por qué por la alta tasa de violencia por la alta tasa de criminalidad que hay en el Ecuador si el presidente dijo que todo está bien ¿a quién le creemos? ¿a quién le creemos? por eso nos despedimos con esa triste noticia para los fanáticos de Juan Luis Guerra y de Marc Anthony pues aún está aunque yo dudo mucho que vengan en realidad porque dicen bueno quizás para otro tiempo será cuando todo esté mejor en Ecuador pero no se preocupe si usted compró su entrada porque les van a devolver el dinero que se invirtió pues para adquirir esta entrada entonces nos despedimos con esta noticia gracias por habernos acompañado otro sábado más nos vemos el próximo sábado y recuerde que nos puede encontrar en nuestra página de Facebook Ciudad al Día de lunes a viernes en nuestro noticiero de 7 de la mañana a 7.30 señores señores eso me dijo que me rira que me riran señores que me rirase 決ame